Música Les había comentado que para el día de hoy tenemos la sesión de Estado de Derecho. Para esta sesión he invitado a una persona con unas habilidades especiales para abordar este tema. Se trata del doctor Román Navarro. Román es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, colega mío. Cursó estudios de Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Se ha desempeñado como asesor en la Asamblea Legislativa, de ministros de gobierno y presidentes ejecutivos de instituciones autónomas. Ha sido consultor de diversas instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales. Ha ocupado el cargo de consul general de Costa Rica en Madrid. Miembro de la Comisión de Derecho de Salud del Colegio de Abogados del Consejo Nacional de Investigación de Salud, creado por la Ley Regular de Investigaciones Biomédicas. Líder del Diálogo Nacional sobre Judicialización de la Salud y Sistemas de Salud. Y miembro de la Iniciativa de Salud y Derecho sobre Priorización, Equidad y Mandatos Constitucionales, impulsada por el Banco Mundial a nivel regional y global. Román Navarro también es profesor universitario de posgrado en la Huaca, en materias como teoría general de los derechos humanos, derechos fundamentales, organización institucional y territorial del Estado, derecho constitucional económico, entre otras materias. Ha sido invitado a impartir conferencias dentro y fuera del país y ha publicado múltiples investigaciones en el campo del derecho público, en reconocidas revistas de derecho y participado, junto con otros autores, en varios libros colectivos, así como autor de varios libros individuales. Como ven, Román Navarro tiene una vasta preparación y experiencia para compartir con nosotros su conocimiento sobre ese concepto tan importante en nuestra vida en sociedad, como es el Estado de Derecho. Antes de pasarle el micrófono a Román para iniciar la lección del día de hoy, que básicamente va a hacer una mezcla de clase magistral, de igual manera con la interacción con ustedes, ya les comentará la forma en que cada uno de ustedes va a participar. Igual tenemos acá a Paula Galeano y Randall Cibaja, que son los asistentes. Dicho sea de paso, Paula Galeano y Randall Cibaja, estudiantes de esta universidad, son miembros del Club Libertario, un club que se acaba de abrir también auspiciado, de alguna manera respaldado por la Universidad de la Cibaja, que está creando diferentes clubes de personas que comparten mismos intereses. Y es así como hay un Club Libertario, va a haber clubes de diferentes orientaciones ideológicas en esta universidad, que aquellos que deseen compartir un poco más ya el tema ideológico, libertario, contacten por favor a Paula Galeano y a Randall Cibaja para ese tipo de trabajo. Nosotros acá estamos con nuestra materia de liberalismo y democracia, y hoy, Román, este auditorio es tuyo y la metodología igual, un poco interactiva. A medio tiempo vamos a estirarnos, a estirar piernas un ratito y retomamos para concluir las nueve y media en punto de este, Román. Dicen que una vez secuestraron a un italiano. Los italianos se caracterizan por mover mucho las manos, dice, a la hora de hablar, dice, la gente. Y dicen que a este italiano lo secuestraron y claro, lo torturaron para que hablara, porque era un agente, entonces lo torturaron para que hablara y cuando salió lo dejaron, al fin y al cabo todo golpeado, pero lo dejaron en libertad. Y entonces los compañeros le preguntaron, pero, y dijiste algo, y dijiste algo, pero ¿cómo iba a hablar si tenía las manos atadas? Pues más o menos yo lo que quería era poder mover las manos, ya veo que voy a tener que hablar a pesar de no tener las dos manos libres. Bien, el Estado absoluto, vamos a hablar de las formas entonces de Estado. Bien, les decía entonces que de lo que vamos a hablar cuando hablamos de Estado de Derecho, Estado absoluto, Estado de Derecho, Estado constitucional de Derecho, estamos hablando de formas de Estado. El Estado, la forma de Estado, dice Vizcariti de Rufia, un autor de este tema, que entiende que son las diversas relaciones, dice ahí, que unen los diferentes componentes esenciales del Estado, que son gobierno, pueblo y territorio. Nosotros aquí no vamos a hacer énfasis, es la relación concretamente entre esos tres elementos, pueblo, gobierno y territorio, lo que determina la forma de Estado. Nosotros nos vamos a concentrar en cuáles son esos principios o esos valores que determinan esas relaciones y que son los que dan lugar a las distintas formas de Estado. Vamos a ver qué forma de Estado, por ejemplo, si tiene que ver con esos principios y valores que hay en la sociedad y que es cómo se relaciona el pueblo con el gobierno o con el territorio, entonces da lugar a formas de Estado como esta, el Estado absoluto, que todos entendemos que era la monarquía absoluta, francesa, por ejemplo, o un Estado autoritario, típico, por ejemplo, en la Alemania nazi, o un Estado socialista, todo lo que vivió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o un Estado constitucional y democrático de derecho, como cualquiera de la Europa o de América, con sus diferencias y con sus fortalezas y debilidades, pero incluido Costa Rica. Esas son las formas de Estado. Una forma de gobierno, cuando a ustedes les hablan de forma de gobierno, es distinto a forma de Estado. La forma de Estado tiene que ver con esas relaciones entre estos tres elementos, mientras que las formas de gobierno tienen que ver con las relaciones y los principios entre los dos órganos principales de la acción política de un Estado, parlamento y poder ejecutivo. Esos dos, cómo se establecen las relaciones, es lo que hace entonces que hablemos de forma de gobierno. Así, por ejemplo, nosotros podemos decir que España, Francia, Alemania o Costa Rica o Estados Unidos son Estados constitucionales de derecho. Pero España es una monarquía, ya estamos hablando de forma de gobierno, Alemania es una república, lo es también Estados Unidos o Costa Rica. El sistema parlamentario tiene que ver con forma de gobierno. Entonces, decimos que España y Alemania son sistemas parlamentarios por la forma en que se relacionan el parlamento y el ejecutivo. Y son entonces sistemas parlamentarios, mientras que Estados Unidos y Costa Rica son sistemas presidencialistas. Ok, aquí no nos vamos a referir ni vamos a hablar de la forma de gobierno, porque, no sé, nos llevaría demasiado tiempo hablar de eso. Y no es el tema. Nos vamos a referir entonces a las formas de Estado. Y ahí es donde vamos a entrar entonces en el tema de los principios que informan el Estado. Se me olvida que es hacia allá. Ok. Ok. Me van a perdonar que en las láminas pongo mucha información, pero la idea era que iba en cuadritos donde voy comparando, si ustedes pueden ver, en la línea de una vez de la izquierda, son los principios que informan el Estado absoluto. Mientras que en la línea de la derecha, vamos a hablar de los principios que informan la forma de Estado que llamamos Estado legal y democrático de derecho. Pues bien, el primer principio que caracterizó al Estado absoluto, veo que no se lee tampoco mucho ahí, del Estado absoluto, es el principio de concentración del poder. Durante el tiempo después de la caída o del término de la Edad Media, pero quedan todos los señores feudales, estoy hablando de Europa, todos los señores feudales, entonces había una dispersión del poder. Y aquello, por tres siglos, fue como concentrándose el poder en el monarca. Todo el poder que había en la iglesia, en los señores feudales, en grupos profesionales, etcétera, hasta llegar a concentrarlo en el monarca. El monarca era entonces el legislador, era el juez, y era la administración y el gobierno. Todo reunido en una sola persona, el monarca. Así fueron concentrando hasta llegar a esa posición. A eso habría que sumarle el segundo, en la segunda fila, que dice la soberanía. Entonces se entendió como un concepto, Odino fue un gran teórico de esto, que la soberanía es un poder absoluto y perpetuo. Entonces es absoluto, no hay nada antes, ningún poder antes, ni tampoco que controle, ni gobierne a ese ente llamado Estado, en este caso el Estado absoluto, el monarca. No había nada por encima de él. Eso podemos decir que era el Estado, la soberanía absoluta, es un poder absoluto. La soberanía se define como un poder absoluto hacia adentro, es decir, es la capacidad o el poder que tiene, en este caso el monarca, para imponer sus decisiones a los súbditos, a nivel interno. Hoy todavía seguimos hablando de soberanía, pero vamos a ver que eso ya ha cambiado mucho. Seguimos hablando de soberanía y entonces decimos que es el poder que tiene un Estado para imponer su voluntad, llámese constitución, llámese leyes, actos, etcétera, a su población. Ok, recuerde que estamos hablando de las relaciones, precisamente los principios que informan las relaciones entre pueblo y gobierno, en este caso, por ejemplo. Ok, entonces estamos que, además de haber concentrado el poder, tenía un poder y una capacidad que se entiende absoluta para imponerse a su población. Y si además era juez, legislador y administración, y todos los actos que emitía, tenían la misma autoridad, y si agregamos, como vamos a ver pronto, que se entendía que ese poder y esa soberanía tenía origen divino, entonces el monarca pues reunía todas las características, prácticamente de Dios en la tierra. Ok, eso es con lo que se va a encontrar la Revolución Francesa. Bien, a partir de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, estamos hablando de 1776, los primeros actos en Virginia de la Revolución, llamamos Americana, o de 1789, la francesa, va a haber, ¿por qué decimos que una revolución? Porque esos principios van a cambiar diametralmente. Es otra cosa, lo opuesto, no es que simplemente avanzaron, no, no, es lo opuesto. Entonces, por ejemplo, el principio de concentración del poder, lo que va a surgir en el Estado legal y democrático de derecho, que es el que va a surgir con las revoluciones francesas y americanas, y con la influencia también de Inglaterra, pero cada uno son historias distintas y muy complicadas, aquí estamos hablando de los grandes principios generales, es precisamente lo opuesto, una división del poder, y surge la división, con las teorías de Montesquieu, en legislativo, ejecutivo y judicial, y además esos tres poderes independientes. Entonces, les decía que a nivel horizontal en la organización del Estado, va a dividirse en tres poderes, pero además va a haber una división vertical, precisamente una de las herencias de Estados Unidos, al mundo, es la organización federal, o lo que llamamos un Estado compuesto, que son los Estados federales, hay un Estado federal compuesto de un montón de Estados, ¿ok? Estados Unidos, ese modelo lo van a seguir en América Latina, Brasil, México, Argentina, creo que Venezuela, que son Estados federales, Brasil, Brasil, son Estados compuestos, llamamos, mientras que Costa Rica, por ejemplo, es un Estado unitario, o sea, no tiene otros Estados, ¿cuál es la diferencia? Que los Estados federales tienen igualmente una asamblea que emite leyes, los Estados dentro de la federación tienen una asamblea, tienen un poder judicial, o a veces comparten, el poder judicial es de toda la federación, pero suelen tener un poder judicial, y desde luego tienen un poder ejecutivo propio, distinto, y obviamente cada Estado tiene una autonomía, se sujetan a la Constitución federal, pero están, al mismo tiempo ellos tienen un ámbito de acción política importante, bueno, eso no sucede aquí, nosotros somos un Estado unitario, lo es Francia también, España prácticamente es un Estado federal con sus autonomías, y así sucesivamente. Entonces, hay una división vertical, ¿qué importa esto? Bueno, es que fíjese que para la división horizontal, un teórico del derecho, Carl Loewenstein, alemán, dice que precisamente el que exista una división en tres poderes es una garantía de la libertad de las personas, y tiene que ser así, porque recuerden que el monarca lo que hacía era que concentraba todo, el monarca simplemente tenía, era juez y parte, era legislador, todo lo hacía, todo emitía del monarca, y ahora estamos hablando de que a la hora de dividir hay un control entre esos poderes, y eso hay una garantía de la libertad, ¿ok? Bien, y también entonces les dije que hay una división del poder a nivel vertical, en nuestro, para ustedes ponerles ejemplos, para ponerles ejemplos, Costa Rica a nivel vertical, entonces se divide primero a nivel horizontal en tres poderes, ya lo vimos, a nivel vertical hay instituciones autónomas, hay descentralización territorial, que son los municipios, las municipalidades, y a nivel funcional todo una playa de instituciones autónomas, Caja Cursión Seguro Social, el AIA o el INA, y fíjese que cada una incluso difiere de otra en autonomía, el alcance de la autonomía entre unas y otras es distinto, entonces eso hace que también sean garantías de alguna manera a la libertad efectivamente y también sin duda alguna para la mayor, se supone en principio para la mayor efectividad a la hora de conseguir los fines públicos, bien, la soberanía dije que residía en el monarca y que incluso tenía origen divino, bueno, con la revolución francesa eso cambia, la revolución americana eso cambia radicalmente, ya ahora se entenderá que la soberanía reside en el pueblo, hay un cambio de titular, pasa del monarca, sigue el concepto de soberanía, incluso se sigue con el mismo concepto, el concepto de poder absoluto y perpetuo, ah, les dije que hacia adentro la soberanía significa que me impongo de manera vinculante y obligatoria como poder, pero hacia afuera es una garantía de independencia la soberanía, en los estados se entiende que todos los estados son soberanos, es decir, independientes unos de otros, desde el principio, vamos a ver que esas cosas también cambian, ok, entonces la soberanía reside en el pueblo, ahora el titular es el pueblo y ya no el soberano, ¿qué otro principio tenía la monarquía absoluta? bueno, el principio de irresponsabilidad del monarca, porque se entendía que el monarca era infalible, el monarca no se podía equivocar y si no se equivocaba, ¿cómo pues se le iba a imputar responsabilidad? era imposible, eso era un contrasentido, en el estado legal y democrático de derecho se cambia y entonces se avanza al principio de responsabilidad del gobernante, ahora por favor no crean que eso sucedió de la noche a la mañana con solo que la revolución francesa le guillotinaron ahí a alguno, no, 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 eso también ha sido una lucha , no, 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 eso también ha sido una lucha histórica, ¿verdad? también ha sido una lucha histórica, además de hecho primero empieza con un montón de inmunidades a imputarse responsabilidad pero había una serie de inmunidades vamos a ver que al inicio al menos en Europa sí en Estados Unidos no había control de constitucionalidad de la ley y el control de legalidad sobre los actos administrativos habían actos los llamados actos de gobierno o los llamados la llamada discrecionalidad administrativa no tenía ningún control bueno, eso fue avanzando o sea, es una cosa que solo la historia ha hecho posible con muchas luchas bien ausencia absoluta de controles el gobernante en el Estado absoluto carecía de controles ¿qué va a caracterizar el Estado legal y democrático de derecho? controles y controles de muy diverso tipo controles políticos, controles sociales control judicial que ahora es independiente control judicial bueno, entonces eso va a aumentar hasta llegar, digamos, a lo que hoy se habla de transparencia y rendición de cuentas imagínense entonces ya ahora más bien es que no que no haya nada opaco que los gobiernos sean una especie de casa de cristal que los ciudadanos puedan mirar hacia adentro y darse cuenta que es lo que están haciendo porque son simples detentadores del poder depositarios representantes de los ciudadanos y lo que allí ejercen es público entonces se persigue mayor transparencia y rendición de cuentas bueno, eso es impensable y esto de la rendición y transparencia también es reciente desde los últimos 30 años estamos hablando de cosas que incluso desde hace 200 años han venido avanzando lográndose un mayor control de la acción del del Estado otro principio el principio de paternalismo autoritario el monarca se entendía que tenía la responsabilidad de alguna manera de la felicidad de los súbditos imagínense si ustedes incluso perciben en películas más o menos era así si el monarca está feliz los súbditos deberían de estar felices porque si yo estoy feliz los demás deben de estar felices no a la inversa ok no a la inversa entonces precisamente con Kant surge al otro lado el principio de libertad y autonomía a la persona y la felicidad de ahora en adelante es un asunto individual y ahí empieza a forjarse que la tu responsabilidad acerca de tus planes de vida hacia donde te diriges y empieza a ponersele límites al poder principio de ilimitación del poder otro principio que caracterizaba la monarquía era ilimitado el poder podía tratar cualquier tema y de cualquier manera sobre un ciudadano sobre un súbdito en el en el Estado legal y democrático de derecho al contrario surge el principio de limitación del poder y allí vamos a ver entonces que hay desde la constitución cuando esta tiene valor como en los Estados Unidos desde su origen o en la ley a través de la ley en el ámbito europeo se empieza a autolimitar el poder y desde luego eso a dejar zonas exentas a la libertad de la gente principio monárquico el principio monárquico en virtud del cual el rey tenía plena libertad para disponer y decidir sobre cualquier materia al otro lado sin ninguna sujeción en el Estado legal y democrático de derecho es el principio de legalidad y luego más tarde el de constitucionalidad en virtud del cual ya el gobierno ya el gobernante especialmente la administración ya no puede hacer lo que quiere sino lo que la ley previamente le dice que puede hacer si no no puede hacer entonces de pronto que se yo tenemos una institución el AIA bueno el AIA de pronto quiere vender dedicarse al comercio de agua en botellas bueno busquemos en la ley orgánica a ver si hay algún artículo que dice que puede hacer eso si no no lo puede hacer eso es el principio de legalidad todos los actos de la administración tienen que estar habilitados en una norma legal si no no se puede imaginémonos por ejemplo que queremos poner el examen de incorporación a los colegios profesionales como un requisito para controlar la calidad de la formación de los profesionales universitarios bueno como eso va a restringir la libertad de ejercicio profesional que es un derecho fundamental necesita que una ley previamente diga que eso es posible que tal colegio profesional el de abogados o el de médicos o nutricionistas tiene esa facultad si una ley no lo dice pues simplemente no lo puede hacer porque no tiene esa facultad ¿me explico? eso es principio de legalidad ok entonces insistimos pasó del principio monárquico a un principio de legalidad luego tenemos el principio de que el poder era hereditario en el monarca todavía hoy la monarquía ustedes ven ahí al rey Juan Carlos y le pasa pues la condición de rey a Tica y le pasa la condición de rey a Felipe su hijo ¿verdad? en España por poner un ejemplo y Carlos en Inglaterra sigue esperando que la señora su madre que no quiere por ninguna razón darle bueno le pase por herencia el trono el cetro al hijo quiero decirles que hoy día esas monarquías son monarquías constitucionales ¿qué significa eso? que ya no son como la monarquía absoluta donde se caracteriza todo este poder no ahora son monarquías donde déjenme decirles que prácticamente no gobiernan nada no tienen más que una obligación prácticamente de firmar lo que aprueban los parlamentos representar públicamente al estado pero no tienen mayor son más decorativas si se quiere las monarquías hoy día pero en todo caso sujetas a la constitución ok bueno al otro lado dijimos que el principio democrático del poder legitimación democrática de origen y de ejercicio ¿qué significa eso? permítame explicarles y ahorita abro ya la oportunidad para que para que pregunten y volver esto más participativo en el en el principio hereditario dije que simplemente pues por herencia se legitima el poder usted es el hijo del rey generalmente varón era el que tenía el derecho a la herencia entonces pues simplemente eso legitimaba el poder usted es el hijo perfecto a usted le corresponde nadie discute eso en el estado legal y democrático derecho la cosa cambia entonces aquí primero hay que legitimar el origen del quien está en el poder si es un señor diputado como don moto o si es el presidente de la república pues va a tener que demostrar que se sometió a un proceso donde el soberano que ya vimos que era el pueblo mediante un mecanismo de elección lo escogió lo eligió según las reglas propias de ese sistema de ese sistema electoral lo eligió para que esté allí sea alcalde bueno ahora si alcalde o como se llaman regidor regidor municipal presidente municipal etcétera o diputado o presidente de la república ok entonces porque fue por ese procedimiento electoral que logró estar allí eso se llama legitimación democrática de origen ahora bien luego tenemos la legitimación democrática de ejercicio que significa eso miren déjenme explicarla de una manera tal vez lo más simple que pueda pero no es fácil déjenme decirle que la satisfacción de los derechos fundamentales tanto de libertad como sociales son en última instancia lo que determina que el que ejerce el poder está ejerciéndolo adecuadamente es decir que está legitimado democráticamente para ejercer para en el ejercicio ese poder nadie le va a cuestionar su origen su origen es democrático pero que está haciendo con el ejercicio del poder entonces yo por ejemplo les diría mire si un gobierno en un país como el nuestro donde hay 20% de pobres y termina con 20% de pobres si no hizo nada por la educación de la población si no hizo nada protegiendo las libertades entiéndase de expresión entiéndase de propiedad entiéndase de asociación de pensamiento de educación si no hizo nada para mejorar sustancialmente la condición de ese pueblo porque la democracia como modelo en principio debe ser funcional para satisfacer los derechos de ese pueblo eso es lo que quiso decir Juan Jacob Rousseau cuando dijo que hay un pacto social o sea nosotros lo que le damos al poder es la posibilidad y al Estado de que satisfaga mis derechos los proteja o los haga efectivos mis derechos bueno hay una pérdida de legitimidad de ejercicio si no se hace desde esa perspectiva finalmente estos modelos vean ustedes que el modelo monárquico no habían derechos no existían derechos subjetivos lo que había era concesiones y privilegios que se otorgaba por parte del monarca de pronto le otorgaba a una persona le otorgaba sobre un territorio incluso le daba la posibilidad de que cobrara impuestos sobre ese territorio y era para beneficio personal siempre y cuando obviamente le pagara al monarca también por por haberle otorgado esa concesión o ese privilegio bueno eso era lo que había pero eran del monarca él los podía retirar de la misma manera que hoy en una concesión puede digamos reversarse una concesión por parte del estado bueno del otro lado que es lo que surge con la revolución francesa y la revolución americana y con el surgimiento de una forma de estado que llamamos estado legal y democrático de derecho derechos subjetivos por primera vez y especialmente los denominados derechos de libertad o libertades públicas el derecho de asociación la libertad de expresión el derecho de propiedad el derecho a la vida etcétera entonces entienden ahí como esas libertades y surgen esos derechos ok nótese que aquí creo que ya el que sigue es del ah todavía falta uno ok en el estado absoluto el eje del sistema era la autoridad en el estado legal y democrático derecho el eje del sistema va a ser la libertad y finalmente la ley era expresión de la voluntad del monarca mientras que en el estado legal y democrático derecho va a ser la ley una expresión de la voluntad popular a través de sus representantes en el parlamento pues bien ven ustedes que es los principios del estado absoluto y los principios del estado legal y democrático derecho son radicalmente distintos son opuestos bueno por eso se llama la revolución por eso hablamos de revolución francesa porque precisamente estamos hablando de un cambio radical de los principios que definían un modelo de estado una forma de estado y ahora otra forma de estado bien distinta donde por primera vez la persona humana va a tener derechos donde por primera vez la persona va a ser va a tener también derechos de participación política de formar la voluntad del estado a través de procesos electorales va a tener un ámbito de libertad que no tenía antes del que no gozaba y que ahora puede reclamar jurídicamente ante unos tribunales de justicia independientes antes no lo eran el juez era también del monarca y decidía lo que el monarca quería que decidiera ok entonces por primera vez hay un cambio radical en la titularidad de la soberanía y ahora la soberanía se entiende que es de la nación o del pueblo antes era del monarca ya no es de origen divino ahora es terreno simplemente es la voluntad de los hombres que integran ese territorio ok entonces hay un cambio radical ok con esta evolución del estado absoluto al estado legal de derecho que espero que haya quedado clara y voy a abrir ya la participación para quien quiera hacer preguntas sólo les digo que vamos a avanzar ya a otra modalidad de forma de estado que ya no es van a ver que los principios son distintos pero a partir de aquí es acumulativo los principios del estado legal y democrático de derecho no y las instituciones no van a desaparecer sólo que van a ser absorbidas por un modelo superior con unos principios diríamos superiores entonces vamos a hablar de la forma de estado constitucional de derecho y va a haber entonces un cambio allí una otro nivel subimos un escalón más en la protección de los derechos y en la participación de las personas pero no deja de existir las instituciones ni los principios que hemos dicho que caracterizan al estado legal de derecho ¿alguna pregunta? pronto pregunto ok solo para preguntar me parece que usted dijo Cristian Zamora habló de que aparecieron las libertades públicas y me parece que cuando las mencionó es lo que yo al menos conozco como libertades individuales es para ver si puede hacer la aclaración de eso si se llaman libertades públicas que son libertades individuales es decir derechos individuales de las personas porque se ejercen frente al poder es decir por primera vez las personas gozan de unas facultades para poder reclamarlas en este caso ante un órgano independiente llámese jueces contra gobernantes especialmente contra los gobernantes no contra legislador eso es un avance del estado constitucional pero por primera vez se va a poder ejercer esa facultad y reclamar y decir me están violentando mi libertad de pensamiento mi libertad de expresión mi libertad de reunión mi libertad de asociación el derecho de propiedad etcétera ok entonces la característica de públicas es porque son derechos que se ejercen frente a la autoridad pública ok buenas noches Luis Núñez este por qué no se habría de entender que antes del estado absolutista hablemos de los romanos o de los canatos no existía esta misma posibilidad de esas mismas libertades públicas o ejercer contra el estado por qué tenemos que hablar que a partir del estado absolutista de la revolución francesa si le ponemos de ejemplo la carta magna de Inglaterra donde los mismos nobles le exigían al rey una serie de condiciones entonces no considero usted que es un poco cíclico es que yo siento que el enfoque es como que vamos muy hacia adelante pero que no es no cabe esa posibilidad que nos devolvamos a otra parte del proceso ok sí gracias sí dos cosas bueno una aclaración que hice es que esto no sucede de la noche a la mañana esto es un proceso yo lo explico así porque es la manera para de la mejor manera creo yo para poder explicar los cambios y como los principios en oposición y las instituciones han ido cambiando radicalmente pero incluso el concepto de derecho subjetivo se vino gestando desde la monarquía absoluta ya dentro del marco de la monarquía absoluta se vino gestando solo que el verdadero reconocimiento pleno donde eso fue posible fue solo después dentro en el marco de un régimen democrático ahora Inglaterra es otra historia la otra aclaración que medio hice es que evidentemente si estudiamos la realidad norteamericana yo aquí cuando hago eso me sirve mucho el ejemplo porque además es más o menos la que se aplica también a Costa Rica la realidad europea pero la realidad norteamericana por ejemplo ellos la constitución si es una norma vinculante vamos a verlo desde su origen eso no sucede en Francia ni en Europa eso acontece después hasta en el siglo XX a mediados del siglo XX eso hay control de considerar las leyes ya lo vamos a ver en Estados Unidos eso no sucede en Europa Inglaterra también tiene su particularidad de historia ahí no se da especialmente una monarquía absoluta en los términos del resto de Europa no sucede así aunque la carta magna no podemos decir abiertamente y aquí todavía hoy se usa a veces como sinónimo de constitución carta magna la carta magna del siglo XII en Inglaterra en realidad era de alguna manera una especie todavía de concesiones del monarca a los varones era de alguna manera les estaba reconociendo un ámbito unos límites estaba diciendo esto no lo voy a hacer esto sí aquí hay un plano de libertad se estaba autolimitando pero la evolución de Inglaterra por ejemplo de mayor respeto al parlamento y a la legislación del parlamento incluso en la historia de mayor sometimiento de las autoridades al parlamento eso no aconteció en el resto de Europa entonces hay una realidad muy distinta en Inglaterra que vale la pena incluso yo diría que de herencia a todo esto de digamos a todo este modelo de estado legal y democrático derecho los ingleses participan con varias cosas una es la forma bicameral del estado del parlamento en dos cámaras eso es creación de ellos ok dos una mayor protección de los derechos civiles que no que empieza digamos en el siglo XII pero que se extiende y más cerca todavía obviamente del XVIII y el XIX entonces ahí hay una una mayor protección de los derechos civiles una posición del parlamento con mucho mayor énfasis que sobre el resto de los poderes ejerciendo un control y una regulación que era vinculante incluso en muchos casos y cada vez con mayor fuerza sobre los gobernantes pero quiero decirle que también Inglaterra por ejemplo hasta el día de hoy ni conoce tribunales constitucionales ni tiene una constitución ¿verdad? es un país de constitución no escrita donde la ley tiene la misma diríamos fuerza que la constitución entonces no existe un control constitucional de las leyes etcétera entonces ahí la protección solo que son países que hay que reconocerle que hay una gran protección de los derechos civiles a pesar de eso pero ya vamos a ver que una de las garantías que va a tener los derechos es precisamente el control sobre constituirle la ley porque luego la ley en muchos países pues va a ser el instrumento para violar los derechos ya vamos a hablar de eso es la siguiente fase pero me explico entonces hay una realidad bien distinta pero si la construcción de derechos vino digamos también paulatina aunque tomó especial fuerza con las revoluciones francesas donde se coloca toda una filosofía la persona humana la igualdad de derechos de la persona todos los ciudadanos todos los ciudadanos nacen libres e iguales en derechos decía la declaración francesa entonces ahí tenemos una una filosofía que asentaba y que le daba fuerza a la a la protección de los derechos y a la la posibilidad de exigirlos que no existía todavía ni siquiera en Inglaterra con esa con esa fuerza si ok el derecho romano si no eran generalizados porque solo los patricios tenían ese derecho los esclavos y los esclavos no gozaban de los mismos derechos esa razón no se generalizó pero ya desde esa época había protección a derechos y ok déjeme déjeme nada más decir algo que me sirve para el final cuando hablemos del estado convencional de derecho en la época pre feudal hablemos de la época incluso romana el derecho era más jurisprudencial ojo porque vas a ver que en estos tiempos hay rasgos más parecidos a eso el derecho era además pluriordenamientos es decir cada señor feudal o cada grupo gremio etcétera tenía sus propias normas hoy día va a haber una pluralidad lo vamos a ver que eso más o menos es una característica de nuestro tiempo pero una cosa esencial las instituciones de gallo lo que las va a caracterizar es que respondían a principios de justicia es que la población reconocía que las decisiones que ellos tomaban que generalmente era entre de conflictos entre particulares no frente al imperio que conflictos entre particulares ese respondía a criterio de justicia tan es así que muchas de esas instituciones de siglos atrás están hoy todavía en el código civil nuestro y en el código civil de toda digamos de occidente ok son las mismas reglas están ahí bueno el código de napoleón a diferencia de las instituciones de gallo el valor del código de napoleón no es que se fundaba en un principio de justicia es que simplemente era aprobado por una autoridad el positivismo jurídico perdónenme a los que no son del ámbito del derecho el positivismo jurídico terminó diciendo que lo que importaba para efecto de que una norma por ejemplo fuera legítima o una decisión sea legítima no es si responde a criterios de justicia o no es que venga simplemente la autoridad competente eso tiene unas consecuencias terribles porque si el parlamento por ejemplo y lo vamos a ver dentro del marco del mismo estado legal de derecho surgen parlamentos desde en la época de hitler o del fascismo o del totalitarismo o de las dictaduras en españa etcétera usted va a encontrar y lo mismo podemos llegar a hablar de casos tipo venezuela pero son diferentes tal vez con más elementos ahora después donde un parlamento incluso carente de legitimación o con mera legitimación formal el producto que emite vale no porque esté sujeto a principios de justicia sino simplemente porque emana de una autoridad se supone legítima ok entonces simplemente ahí termina el asunto esas otras instituciones responden o respondían a criterios de justicia y vamos a ver que hoy día cada vez es una mayor exigencia con los tribunales constitucionales y con los tribunales internacionales una mayor exigencia de justicia en los actos tanto legislativos como administrativos etcétera etcétera entonces la diferencia evidentemente que en aquella en aquella época esos actos esos en Roma se hablaba del derecho de la acción para usted no tenía el derecho lo que tenía era el derecho para accionar y pedir frente a los pretores romanos que le reconocieran algo y bueno insisto las decisiones eran basadas en criterios de justicia generalmente en principios de derecho natural que le daban validez o legitimidad a esas decisiones hoy vamos a ver que eso también se ha avanzado hacia ahí alguien más estamos bueno avanzamos con el siguiente espero preguntas de los que estudian medicina o salud es en serio porque es el parámetro de si estoy explicando es para hacer una consulta yo yo no soy abogado entonces usted empezó la historia en el siglo 18 diciendo la monarquía en Francia pero hay 18 siglos que yo no sé cuál era el sistema de organización que existía en Europa entonces me gustaría saber qué existía antes porque también hablaron de los romanos pero no sé si eso es monarquía no lo sé y también me gustaría saber cuál es el detonante que hace que en Francia estos tipos que uno vea en estudios sociales Montesquieu cuál es el detonante que hace que ellos empiecen a generar como ese movimiento social porque uno siempre escucha la revolución francesa y la norteamericana pero en el fondo uno no sabe por qué nacieron digamos entonces para ver si se puede referir a esas dos cosas ok bueno en primer lugar la razón por la que no vemos nada de lo anterior es para porque no tiene digamos importancia para el tema estado de derecho y nos tenemos que concentrar un poquito en el estado de derecho y en sus formas estado legal de derecho estado constitucional de derecho estado convencional de derecho todavía nos quedan dos ok entonces por eso tal vez no no vamos a repasar la historia antes lo único que hacemos es decir lo que es importante para el tema importante para el tema es que simplemente después de la edad media bueno con la edad media ya recuerde que era todo el periodo del régimen feudal y había entonces una división de señores feudales que se dividía en el territorio y es lo que precisamente toda la formación del estado moderno que la primera forma es el estado absoluto va a precisamente eliminar erradicar a punto de ir concentrando el poder y obviamente con teóricos que van ayudando a eso todo el tema de la soberanía va ayudando a eso pero al mismo tiempo dentro del marco de las groserías que se observaban en el estado absoluto y por la monarquía surgen teóricos como Rousseau John Locke Montesquieu que van construyendo toda una teoría distinta y que es la que sirve de base a la revolución francesa ok entonces toda esa teoría distinta que es contrato social derechos anteriores al estado división de poderes etcétera etcétera el derecho de propiedad y empiezan a construir toda la teoría que eso no existía antes y que es obviamente lo que sirve de caldo de cultivo para la revolución que luego se provoca donde evidentemente pues es a punta de sangre ok pero digamos no puedo más porque entonces si ya no avanzamos ok el estado legal al estado constitucional de derecho aclaro que en Estados Unidos ya desde el origen prácticamente la constitución es la constitución es una norma vinculante y hay un control de constitucionalidad así es que yo lo voy a explicar más al modelo europeo pero sólo piensen que para Costa Rica más o menos lo que voy a decir del estado legal de derecho que ya lo hemos venido estudiando rige como hasta 1989 a partir de ahí con la sala constitucional arranca otro periodo distinto que digamos se ajusta más seriamente a lo que es el modelo de estado constitucional de derecho antes de eso cualquiera puede decir que ya había modelo constitucional desde la constitución del 49 pero en sentido serio no tanto entonces por favor imaginando eso bien principio el principio les dije que en el estado legal de derecho el principio número uno supremacía de la ley ya lo oímos vimos que surgió el estado de legalidad el principio de legalidad contra el principio monárquico etcétera pero ahora vea que interesante en el estado legal de derecho es el principio de supremacía de la ley la ley van a ver tres poderes pero se entiende pero se entiende que el órgano democrático por excelencia es el parlamento y por tanto emite la ley emite el acto de mayor valor del estado eso significa que tanto la administración como el juez están subordinados a la ley en el estado constitucional de derecho la cosa cambia porque ahora es la supremacía de la constitución y la constitución entonces resulta ser el acto normativo o la norma vinculante de mayor fuerza por encima incluso de la ley y entonces ahora todos los poderes públicos incluido el legislador va a estar subordinado a la ley en el estado legal todavía insisto salvo estados unidos en toda la experiencia europea el legislador siguió siendo igual que en costa rica el que emitía el acto de mayor valor del estado existía constitución si sin ninguna fuerza vinculante eso era como aquí cuando don eduardo ortiz un gran jurista decía que los jueces se reían cuando en los setentas y ochentas invocaba la constitución en un juicio bueno y dice que se reían la constitución no valía gran cosa ok entonces simplemente se pasa de un principio de supremacía de la ley a un principio de supremacía de la constitución ok pero la ley pierde supremacía pero sigue existiendo estamos hablando ahora de una etapa mayor más avanzada pero acumulativa mantiene lo anterior ok sigue siguiendo el principio de legalidad del que ya hablamos todos los actos todos los actos de la administración por ejemplo tienen que estar sustentados en una ley lo que les puse de ejemplo de examen de incorporación bueno dígame si está en una ley si no no se puede aplicar que puede cerrarse el negocio que el ministerio de salud o el ministerio de hacienda pueden cerrar un negocio porque no pagaron los impuestos o porque no cumplen las reglas sanitarias o porque no cumplen las reglas sanitarias bueno está en una ley el ministerio de salud puede el CENASA el servicio de salud animal del MAC puede poner multas y el ministerio de salud no ¿por qué? bueno porque aquella es una ley nueva y dice que puede poner multas mientras que la ley general de salud no le da esa potestad puede decomisar puede decomisar un bien que considera que de contrabando o que puede perjudicar la salud pública y puede destruirlo puede cerrar los negocios puede cuarentena puede poner a un paciente en cuarentena porque la enfermedad que está padeciendo puede producir una pandemia una epidemia todas esas potestades la tiene ¿por qué? porque está en una ley si no no podría aplicarlo eso es principio de legalidad solo si está facultado lo puede hacer ok hay un caso Román disculpa que te interrumpa muy reciente que ha ocupado la atención de algunos medios de comunicación sobre la empresa Ad Astra que es la empresa de Franklin Chang que estaba recibiendo un dinero de recope para hacer investigación en energías alternativas energías renovables especialmente especialmente con hidrógeno para eventualmente aplicarlo a transporte público durante tres cuatro años estuvo recibiendo dinero de recope hasta que llega esta nueva administración algunos empiezan a dudar en relación con si tenía recope facultades legales para hacer esa transferencia para Ad Astra se hace la consulta a la contraloría y procuraduría y determina que según los objetivos de recope y lo que establecía su ley constitutiva no le permitía incursionar en biocombustibles que era algo en lo que querían incursionar generación de combustibles con base explotando la atrofa y guerilla etcétera y también cerrando las puertas a la posibilidad de incursionar en energías alternativas como el hidrógeno porque el hidrógeno no es un hidrocarburo y así es como se dio esta discusión nacional que ha hecho a la asamblea y a un grupo de diputados correr a presentar un proyecto de ley con el propósito de ver si se le autoriza a recope con dinero de todos los pagadores de combustible trasladarle recursos a Ad Astra o cualquier otra empresa pero este tema del principio de legalidad que estás mencionando tiene esa actualidad o sea ahora lo estamos discutiendo y hay un proyecto de ley que pretende subsanar un error administrativo porque estaban haciendo algo ilegal inclusive puede ser que haya sanciones para quienes hubieran dispuesto de recursos de recope para un fin que no está relacionado con los objetivos de recope ok ese es un buen ejemplo ese es un buen ejemplo un ejemplo negativo mejor más adelante porque tengo que poner a la sala de ejemplo y no hemos llegado hasta ahí un ejemplo negativo de cómo se autoriza sin ley que se haga algo que honestamente requiere legislación ok entonces principio de legalidad del otro lado el principio de constitucionalidad en adelante todos los actos del estado incluida la ley tienen que ser conformes con la constitución entonces ya no es la ley la norma superior es la constitución la que se va a entender como norma superior principio de reserva de ley ven que interesante esto me interesa mucho que me comprendan esto por favor y creo que me lo van a comprender incluso los que obviamente no son estudiantes de derecho el principio de reserva de ley es un principio típico del estado legal y democrático de derecho lo que dice el principio de reserva de ley es que hay unas materias que no puede regular por decreto o reglamento la administración o el gobierno no 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 están reservadas a la ley solo democráticamente y por los representantes democráticos en un parlamento puede regularse esa materia un ejemplo típico en el estado legal y democrático de derecho era todas las que llamamos libertades públicas todas las libertades individuales y lo que tenía que ver con derechos de propiedad por ejemplo entonces todos esos son derechos protegidos por una reserva de ley ok en el estado constitucional eso va a avanzar porque ahora hablamos de reserva constitucional la reserva constitucional entonces son materias que están reservadas al constituyente donde ni siquiera el legislador podría ingresar por ejemplo vean ustedes que interesante el artículo 28 de nuestra constitución en el párrafo en el párrafo segundo dice que las acciones privadas que no perjudiquen a tercero más o menos eso dice que no perjudiquen a tercero es el orden público y la moral etcétera están fuera de la acción de la ley lo que acaba de decir es que hay un ámbito de tu actuación suya y mía que mientras no perjudique a tercero ni siquiera el legislador puede regular cómo te quieres vestir cómo si te vas a poner arete o no se vas a poner arete si un tatuaje o no se vas a poner un tatuaje etcétera cualquier cosa de tu comportamiento que a lo sumo te perjudique a vos pero no a un tercero está fuera de la acción de la ley ni siquiera el legislador eso le llamamos una reserva constitucional y como pueden ver ahí para efectos del curso esa es una ampliación significativa del ámbito de libertad garantizado por la constitución incluso frente al propio legislador por eso decimos que ya no ya no hablamos entonces sigue habiendo reserva de ley sí sigue habiendo la reserva de ley dijimos que todos esos principios se mantienen pero ahora se avanza hay unos ámbitos que están protegidos por la propia constitución queremos despenalizar el aborto por ejemplo bueno reformeme la constitución porque la constitución dice la vida humana es inviolable ni siquiera le otorga competencias al legislador en ese campo distinto es cuando dice la propiedad privada es inviolable sin embargo por razones de interés social taca 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 las comunicaciones orales y escritas de los habitantes son inviolables sí pero y un montón de excepciones en esas excepciones le está otorgando competencias al legislador para que precisamente regule la materia pero en estos otros campos ahí no hay esa esa atribución y hay una subordinación dije del poder legislativo a la constitución hay un ejemplo que quiero compartir con ustedes también y tiene que ver con una actividad que es la actividad del transporte remunerado de personas este los taxis en el año 2000 era yo diputado en aquella época 1998 2002 este había mucho pirata en aquella época pirata siendo aquella persona que haciendo uso de su derecho de propiedad sobre su vehículo transaba cosa y precio con una persona que voluntariamente estaba dispuesta a pagar por ese servicio y eso estaba prohibido en aquel momento por lo menos la concepción que existía es que ese tipo de actividad económica estaba prohibida y había persecución de la policía tránsito persiguiendo a estas personas etcétera y resulta que este yo hice una consulta en el año 2000 a la Procuraduría General de la República básicamente diciendo mire la constitución establece el artículo 28 que acaba de mencionar el profesor Román Navarro esa libertad de la autonomía de las partes está el artículo 45 que habla del derecho a la propiedad está el artículo ¿cuál es el de la igualdad? 33 el 33 de la igualdad en fin hay varios artículos de la constitución que juntos de alguna manera desarrollan la libertad económica y que además había un artículo en el código comercio que es el 323 que establecía el contrato de porteo que es el contrato mercantil de transporte de mercaderías de movientes y personas hice una consulta preguntándole a la procuraduría si el transporte privado de personas era legítimo si no violentaba a terceros la costumbre la moral etcétera porque en aquel momento el transporte público de personas es básicamente el Estado quitándole a los particulares esa actividad reservándosela para sí y permitiendo que particulares a través de una concesión la puedan ejercer con ciertas condiciones del juego hay 13.675 concesionarios de taxi bueno y a partir de esa consulta a la procuraduría la procuraduría dice que es absolutamente válido porque así lo establece la constitución y el ordenamiento jurídico el transporte privado de personas y lo que se está haciendo es básicamente una persona dueña de su propiedad vehículo se pone de acuerdo con otra persona autonomía de la voluntad transan cosa y precio trasladarlo de punto A a punto B por un precio determinado y eso es absolutamente legal constitucional lícito claro esto ha enfrentado y ahí es el famoso porteo etcétera y ahí ha enfrentado a ciertos sectores que no les gusta la competencia pero nuevamente ahí tenemos un ejemplo de cómo hay una actividad que es absolutamente legítima que está sustentada en la constitución y que la ley no tiene por qué violentarla yo no necesito una ley que me autorice a ejercer el transporte privado a personas básicamente en el ejercicio de libertades públicas que es el derecho a la propiedad y el derecho a la autonomía a la voluntad podemos perfectamente crear esta actividad económica que hoy a la que se dedican hoy miles de personas en todos los rincones del país pero sí es otro ejemplo del día a día de lo que ustedes ven allá en la calle tal vez los invito yo a reflexionar si ustedes ven algo bueno por qué esta persona por qué a ciertas personas se les impide ejercer ciertas actividades económicas y por qué otras no o sea pensemos sobre todo esto porque está implícito en la parte central del curso que tiene que ver con las libertades y con democracia con estado de derecho con reglas del juego con jerarquía de normas con principio de legalidad o en este caso el principio de la autonomía de la voluntad lo comparto ahí también como para hablar y meditar sobre si el transporte público debiera ser una actividad monopolizada por el estado para ser entregada en concesión a particulares con ciertas reglas gracias más adelante podemos tal vez ver otros aspectos de ese mismo detalle me interesa ahora simplemente ampliar un poquito a raíz de lo que dice Otto y ya ahorita los pongo de pie un ratito para que esa reserva constitucional efectivamente por ejemplo te garantiza y estoy hablando del mismo artículo 28 la libertad para innovar la libertad para crear a qué profesión cuál es el oficio la única regla que dice es que sea lícito pero si es lícito toda esa actividad a la que usted todo usted puede dedicarse porque es una tu actividad creadora y está protegida ahí por la constitución entonces toda esa actividad está protegida todo el aspecto cultural todo el ingenio de la cultura es que quiero decirle que que un modelo de estado como el socialista todo eso estaba regulado ¿verdad? ¿a qué te vas a dedicar? ¿a qué te ibas a dedicar? etcétera todo estaba debidamente regulado porque te controlaban ese tipo de cosas en el ámbito del estado democrático y constitucional de derecho evidentemente que no no es así hay una garantía bien miren ustedes para explicarles a a a a todas y a todos otra característica del estado legal de derecho entonces era que les dije que había una división de poderes pues en el poder judicial se ubicaba una jurisdicción especial para controlar a la administración que es la jurisdicción contencioso administrativa en el estado legal y democrático de derecho lo normal era que existieran jueces administrativos que hoy siguen existiendo y van a seguir existiendo jueces administrativos para controlar la legalidad de los actos de la administración bueno se avanza en el estado constitucional de derecho a una jurisdicción constitucional porque esa jurisdicción constitucional va a controlar ya no sólo las decisiones de los jueces que lo hace por ejemplo en el caso de Costa Rica a través de la jurisprudencia de un control sobre jurisprudencia que son varias sentencias un hilo conductor en la forma de resolver de los jueces ok ya no sólo eso sino que va a controlar la ley hay control de la legalidad de la ley hay control de la legalidad de los actos políticos ya incluso de sobre la política internacional y la definición de política internacional de un estado todo ese tipo de actos que no tenían ningún control porque el juez era un juez de legalidad el juez contencioso sigue siendo un juez de legalidad pero hoy día el juez constitucional sí puede entrar a controlar la legitimidad a la luz de la constitución y el derecho internacional de precisamente de esos actos del gobierno ok luego les hablé de una división de poderes en el estado legal de derecho hablé de una división de poderes en legislativo ejecutivo y judicial bueno en el estado constitucional de derecho la división es en poder constituyente y poderes constituidos entonces el poder judicial el poder legislativo y el poder ejecutivo son poderes constituidos y están subordinados al poder constituyente que es el que en principio dicta la constitución o el legislador en ejercicio de poder constituyente derivado que puede reformarla pero quedan entonces vean ustedes la división de poderes sigue siendo pero hay un escalón más se avanza ahora estamos hablando de una división entre poder constituyente que sería la asamblea constituyente que dictó por ejemplo la constitución de 1949 para los que no estudian derecho y evidentemente queda subordinado los otros tres poderes a esa constitución me explico yo me estoy explicando o hay dificultades para comprender un poquito esto yo siento que ¿sí? más o menos ¿preguntas? yo en ese sentido perdón ¿estudia derecho? yo soy abogado ya ok me interesa oír digo no nada contra ti me interesa oír mucho a quien no estudia derecho quiero ir haciendo la pregunta a ver si me estoy explicando por favor adelante no no en ese sentido cuando se hace la crítica digamos a los diferentes estados digamos que este es un estado constitucional de derecho perfecto la constitución es etopia yo creo que ahí tal vez no es tan cierto en relación a que los derechos humanos son supra constitucionales o sea los derechos humanos están por encima de la constitución si Costa Rica decide digamos no permitir fertilización in vitro no permitir este el matrimonio gay podríamos decir entonces que que es es una violación a los derechos humanos este desde el punto de vista general o de todo el mundo entonces el tope no es la constitución pero es que estamos en el estado constitucional ahorita vamos a avanzar al convencional de derecho si es que vamos por partes alguien más por favor bueno una pregunta digamos si estudias derecho no no estoy de derecho que el estado es la relación entre pueblo territorio y y gobierno y gobierno entonces digamos si en este caso ya que en una de un estado constitucional de derecho la soberanía reside en el pueblo entonces en el caso de que una parte del pueblo ya no esté como satisfecha o de acuerdo con ese gobierno como podría justificar qué base hay para secesión o un caso así ok muy bien excelente excelente ok bueno mire es complicada la pregunta ok segundo nada más para contestarle al amigo es complicada la respuesta mire en primer lugar qué pasa si en un estado de es la pregunta que está haciendo el compañero qué pasa si en un estado constitucional y democrático de derecho existe un sector importante de la población que no está de acuerdo con la forma en que se dirige la nación incluso incluso imaginémonos como era el caso de la guerra fría que no estaba de acuerdo ni siquiera con los principios del sistema quería otros distintos bueno eso sucede muy frecuentemente de hecho hay desde revoluciones internas que se han dado en la época de los 70 y 80 eran común en América Latina muy común en América Latina hoy todavía quedan algunos resabios que se les da esa categoría como el caso de las FARC en Colombia aunque tengo mi opinión sobre eso pero quiero decirle para explicar hay grupos que se oponen a la forma en que se ha venido gobernando ahí básicamente están molestos con la forma en que se gobierna es decir la legitimación democrática de ejercicio hay una oposición a eso o dos con la forma de las reglas democráticas que hace que siempre lleven a los mismos sectores al poder también eso es un ejemplo ya vamos a referirnos a eso tenemos otro que es dentro del marco de estados constitucionales Cataluña en España quiere efectivamente separarse y ser independiente de España ser un país independiente lo mismo el país vasco en España bueno en el caso para empezar por el más fácil en el caso de un grupo en este caso toda una región Cataluña que quiere independizarse de España ahí existen las reglas internacionales y las reglas internacionales lo que dicen es hágase efectivamente un referéndum en el estado en el propio Cataluña en la región que quiere independizarse y en el estado español tienen que concordar ambos es decir tienen que estar de acuerdo no sólo los catalanes en separarse sino también los españoles en que se separen eso significa que la actividad obviamente si quieren hacerlo bajo las reglas existentes bajo las reglas existentes ese es el camino que está pretendiendo Cataluña que ellos creen que basta con hacer un referéndum y llegar al acuerdo de que queremos ser autónomos y un país independiente y ya por eso ya somos un país independiente no la Unión Europea y el resto del mundo no los va a reconocer porque va a necesitar que también España lo esté eso significa que tienen que hacer un trabajo de convencimiento también dentro del estado español más que de pleito de a la población más que de conflicto más bien de convencimiento para lograrlo dentro de las reglas existentes veamos el ejemplo de las guerrillas y todo lo que se ha vivido dentro del marco te interrumpo un segundito en ese sentido una de las razones aprovechando ese ejemplo que menciona el profesor Navarro medio en broma y medio en serio una de las razones por las cuales el tema no ha prosperado mucho en España es porque nada más imagínense lo que sería el torneo de fútbol español sin el Barcelona entonces o el torneo de fútbol en Cataluña sin el Real Madrid y el Atlético de Madrid pero entonces como en broma y en serio pero eso era un tema de que también de alguna manera estuvo involucrada en esa discusión sobre la secesión de Cataluña sí, sí sí, es decir tiene esas implicaciones bueno ahora imaginémonos dentro del marco de revolución que era el caso de América Latina en los años 70 y 80 bueno se habla del derecho del derecho de alguna manera del derecho a la revolución desde el punto de vista de los ciudadanos precisamente en defensa de sus derechos tendrían un derecho a esto a la revolución ahora déjeme decirle que los que sostenemos principios democráticos evidentemente decimos que tiene que ser dentro del marco de un modelo democrático sin embargo eso no siempre es posible es decir solo imagínese vamos a ver solo imagínese que en Venezuela se perpetúe en el poder ya maduro la popularidad ha caído demasiado se espera que haya un cambio pareciera lo normal que viene un cambio entonces imagínese que a pesar de que ganaran las elecciones de la oposición se mantenga en el poder bueno ahí ya las reglas democráticas parecen no empezar a funcionar entonces termina la gente efectivamente en esas condiciones tomando las armas y logrando tratando de conquistar el poder por las armas pero ahora vean desde el punto de vista del estado existe lo que se llama razón de estado y la razón de estado supuestamente es que el estado por sí mismo es más valioso que incluso los derechos y los colectivos de la ciudad eso hace que ese principio de la razón de estado hace que todavía le voy a decir de manera legal o sea legítima válida en las constituciones se establecen mecanismos de excepción eso significa que dice expresamente que en caso de revoluciones o de alteración del orden público se puede decretar el toque de queda y a las seis de la tarde se dice que todo el mundo tiene que irse a dormir a su casita o se suspenden los derechos y las garantías individuales y dice cuáles todo eso para defensa del estado pero allí mucho de eso puede ser en defensa de un régimen opresor ok entonces eso se llama razón de estado entonces desde la razón de estado imagínese que pueden usar poderes extra en contra también de la población y ahí es donde tenemos un conflicto bueno esos conflictos insisto hay mecanismos pero ya ahí hay un rompimiento de alguna manera del orden constitucional todos los principios que rigen que estamos hablando de alguna manera se rompen y es cuando entonces surge efectivamente hay movimientos armados y revoluciones y toma del poder por la fuerza y por las armas y cosas de esas generalmente porque hay una inconformidad de la sociedad esas cosas esas acciones están reguladas por el derecho internacional pero no quiero profundizar mucho en eso pero están reguladas por el derecho internacional tanto que hasta hay responsabilidad de esos grupos por ejemplo si llegan a tener control de áreas de un territorio son responsables por los actos y por las violaciones que se cometen en ese territorio y hay tribunales internacionales que juzgan eso de tribunal de la Corte Penal Internacional o tribunales ad hoc un par de comentarios relacionados con eso inclusive las elecciones periódicas en los países se consideran una especie de golpe de Estado Pacífico es una especie de manifestación del sector de la población que dice no queremos que este grupo siga gobernando vayan para su casa y viene un nuevo grupo y por eso el tema de las elecciones periódicas transparentes de alguna manera supervisadas por un órgano imparcial etcétera para darle chance a una ciudadanía de sacudirse de un régimen con el que no se siente a gusto o incluso la incorporación en algunas constituciones de la revocatoria del mandato que es la posibilidad de que una ciudadanía organizada le revoque el mandato a quien eligieron este democráticamente en algún momento y sobre eso a lo mejor más adelante se puede hacer como comentario no es bueno yo no estudio derecho tampoco no algo que quería aportar de lo que estaban comentando ahorita es que aprovechando que había mencionado varias veces ya el gobierno de Venezuela a veces a veces las elecciones democráticas entre comillas no garantizan que realmente haya una democracia entonces si bien hay organismos que se suponen que son independientes del ejecutivo para garantizar que haya esta rotación de la cual estaba hablando ahorita el diputado cuando ese órgano también está tomado por el ejecutivo ahí vamos a tardar toda la vida digamos porque igual hay muchos regímenes que se han mantenido de esa manera entonces es solamente como para hacer la votación de que eso a veces no garantiza la democracia excelente si un estado constitucional de derechos se tiene que necesariamente identificar con los principios que estamos diciendo aquí por allá ah bueno está bien ya le llevan tiene que identificarse con los principios que estamos diciendo aquí recuerdo en una oportunidad que en España me invitaron a dar una conferencia sobre la democracia de Costa Rica en mi condición de cónsul que fuera a hablar de la democracia costarricense y les gustó porque llegué hablando de un de un triángulo necesariamente para usted hablar de un estado democrático al menos tienes que tener ese triángulo procesos electorales limpios ese es uno garantía de libertades individuales si usted resulta que está faltando al si usted está faltando al 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 proceso electoral bueno ya ahí obviamente que ya estás fallando pero el que haya este procesos electorales no es suficiente garantía necesitan necesariamente que haya una protección de los derechos que perdón que haya una un ejercicio un reconocimiento de esas libertades y que sea efectivo por ejemplo muy valiosas en el ámbito de la democracia libertad de prensa por ejemplo eso es muy valioso es de alto de alto rango por eso al que no le gusta mucho la democracia tratará de delimitarla la libertad de expresión es esencial pero no la única evidentemente libertad de pluralismo político la posibilidad que haya cualquiera que tenga una corriente de pensamiento etcétera etcétera puede expresarla ligada a libertad de asociación porque tiene que libertad de reunión libertad de formación de partidos políticos etcétera etcétera todo eso tiene que estar debidamente garantizado sino si eso no está garantizado usted no tiene democracia y tercero unos mecanismos de control efectivos tanto sociales como judiciales y hasta políticos que hagan efectivo estas cosas usted necesariamente tiene que tener eso si no hay esos tres elementos si alguno de todos falla ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? bueno en Venezuela entonces resulta que es un buen ejemplo lo que usted cita y se ve que lo conoce bien el ejemplo evidentemente que ellos han venido tomando por ejemplo el Tribunal Constitucional de Venezuela absolutamente tomado por el Ejecutivo el Parlamento está bajo control del Ejecutivo y las instituciones del Poder Judicial ordinario tomadas ya por el Ejecutivo entonces ya no hay garantía ya lo que resuelven por eso es muy fácil que vayan y tomen a un gobernador con un argumento de que está conspirando contra el Estado etcétera lo toman lo meten en la cárcel hay un juez que sale diciendo que sí que este señor efectivamente hay mérito para tenerlo ahí porque el ámbito del control está fallando y obviamente los ámbitos de libertad entonces es muy típico de estos modelos que al mismo tiempo que salen las manifestaciones en oposición al régimen ellos se encargan de dividir es ya un protocolo a la población entonces traen a los suyos todos los que se les ha dado vivienda beca etcétera etcétera vengan hay que desfilar en pro del régimen y hay esas confrontaciones sociales eso es típico eso es un modelo quiero decirle que un protocolo repetido no se extrañen si aparece en Costa Rica esperemos que no pero esos son protocolos absolutamente repetidos entonces porque hay cada vez una restricción más de la libertad entonces que es lo que hacen número uno los medios de prensa entonces claro los medios déjenme déjenme explicarles una cosa muy sencilla mire en el por eso es importante el estado constitucional de derecho como avance como un paso más que el estado legal de derecho porque en la Alemania nazi no había necesidad de cambiar jueces en la dictadura de Franco en España no era necesario cambiar jueces porque no era necesario cambiar jueces ordinarios solo había que cambiar la ley usted cambiaba la ley y el juez tenía la obligación de aplicarla eso era en el estado constitucional de derecho entonces si como hay control judicial especialmente los jueces constitucionales si importa mucho al poder cómo cambiar los jueces y cómo incidir en los jueces y evidentemente en los medios de comunicación en los medios de prensa etcétera etcétera lo intentó Cristina de Kirchner en Argentina obviamente todos los del grupo lo intentan porque todo lo que les incomoda hay que frenarlo bueno eso demuestra claramente lo que hemos dicho democracia como dijo por aquí democracia no es suficiente a elecciones necesita que los órganos de control sean independientes y que sean efectivos que las libertades efectivamente se ejerzan que sean debidamente protegidos y obviamente un proceso democrático con todas las garantías si no no estamos hablando ni del mínimo de democracia alguien iba a opinar ok gracias aquí hay sí bueno yo tampoco estoy derecho estoy contadoría lo que me gustaría es tal vez como entender un poco más dentro de este marco viendo la jurisdicción contencioso administrativa y la constitucional el ejemplo que bueno que tenemos muy fresco que fue el del caso de Cruzitas que al final pues si no me equivoco fue el tribunal contencioso administrativo el que lo resolvió entonces tal vez como para entender más el tema utilizar ese ejemplo perfecto gracias tal vez de una vez nosotros dos jóvenes buenas noches don Román yo soy Paula Castro soy estudiante de derecho mi pregunta es como que tan eficiente o que tan efectivo es realmente ese control constitucional en nuestro país verdad en la práctica porque esos jueces constitucionales en nuestro país son solo siete verdad que son los magistrados y son electos precisamente por el poder legislativo entonces que tan efectivo es ese control porque es un mucho poder sobre siete personas verdad que incluso la jurisprudencia no es obligatoria para ellos ellos pueden cambiarla ellos pueden cambiar de criterio e incluso ordenar cosas que realmente digamos es para proteger los derechos constitucionales pero para el Estado puede ser imposible de cumplir verdad como las listas de la caja los problemas que hay de salud son problemas que obviamente la sala tiene la obligación de ordenar que se cumpla el derecho pero para el Estado se la hacen imposibles entonces llega a ser mucho poder sobre siete personas que incluso son elegidas por el poder legislativo entonces que tan efectivo está siendo en nuestro país esa aplicación verdad porque aquí no hay tribunales es solo la sala ok gracias si buenas noches todos y todas presentes bueno soy profesor universitario mi nombre es Camilo Valladares para servirle veo que tiene un discurso un poco hegemónico con todo respeto verdad si me gustaría que se refiera ya que se está refiriendo al caso venezolano también responder al compañero que cuando un gobierno tiene alguna disconformidad en el caso de América Latina con un gobierno Venezuela es un caso un ejemplo que hizo un referéndum revocatorio en el año 2004 y que la constitución política de Venezuela le está muy claro donde le da la posibilidad al pueblo en caso de que tenga alguna disconformidad con el gobernante de poder hacerlo y eso es un caso atípico en el caso de América Latina y bastante democrático por cierto si me gustaría que se refiera a usted el caso de 2002 en Venezuela ya que está tocando el tema venezolano con respecto al golpe de Estado los asesinatos al pueblo los medios de comunicación prensa tomados el canal 8 por la oligarquía a Corea que está tomando los medios de prensa también y los medios privados también apoyando el golpe de Estado y el cerco mediático que utilizaron violentando toda la constitución arrestando ministros a estudiantes a campesinos a indígenas después más adelante tengo un tema con respecto al Estado aparente muchas gracias con gusto creo que hasta aquí porque si no ya la mente no me va a dar para más bueno no es para generar discusión verdad o tal vez sí pero ojalá ojalá sí sí pero yo quisiera saber de qué golpe de Estado del 2012 se refiere el profesor universitario yo ah del 2002 disculpe porque yo soy venezolana digamos y siempre he seguido mis noticias muy al pie de la letra un golpe de Estado fue lo que dio el presidente Chávez en el 92 en el 2002 no hubo ningún golpe de Estado lo que hubo fue un paro petrolero donde después se puso un gobierno provisional que metió la pata digamos y ahí sí hubo un problema y ahí fue donde Chávez regresó pero en el 2002 no hubo armas hacia el gobierno de hecho hubo armas hacia el pueblo lo que hubo fue una matanza en Puente Ayaguno un montón de jóvenes muertos de personas muertas el 11 de abril del 2002 y después una matanza en diciembre de un portugués que ahorita no recuerdo muy bien el nombre que salió matando gente lo vimos en la televisión y luego el presidente Chávez salió diciéndole el señor y poniéndole un título al caballero entonces esto me pone muy emocional evidentemente porque estoy aquí no por placer sino huyendo precisamente de ese régimen y de verdad no me gusta cuando le ponen nombres a las cosas que no son entonces si podemos discutir de eso podemos durar horas hablando de lo que pasó en el 2002 cuando yo lo estaba viendo en vivo y el canal RCTV fue el único que paró la cadena presidencial en plena manifestación el presidente Chávez llegó encadenó y minutos después empezaron los disparos llegó el canal RCTV Radio Caracas Televisión partió la pantalla y en mi cara y en la cara de todos los venezolanos vimos como mientras él hablaba estupideces y me disculpan la palabra porque eso era lo que estaba haciendo hablando estupideces del otro lado de la pantalla estábamos viendo como estaban matando a la gente y me causa indignación y cada vez que cuento eso me causa indignación porque yo con 10 años estaba viendo en la televisión como estaban matando a la gente sin yo poder hacer nada entonces eso no es un golpe de estado eso fue la gente salir a quitarse un gobierno que apenas tenía tres años y que saliera el gobierno con sus militares y con sus armamentos a dispararle a la gente y ese canal fue el que después cerraron mi nombre es Randy Mora y soy estudiante de ingeniería industrial bueno esta es la tercera clase que estamos aquí quisiera hacer un comentario no es una pregunta de verdad que es bastante cansón disculpemos la expresión los constantes ataques a las personas que vienen a impartir la clase esto no es un debate político esto es una clase universitaria en la que nosotros venimos a aprender del expositor si he sentido varias veces que atacan a la persona que está exponiendo si bien es cierto estamos enfrente de personas que están dentro de la política costarricense creo que deberíamos aprender como no he visto nunca a nadie refutándole al profesor de química verdad este entonces creo que si se vuelve bastante cansón el asunto de comentarios como el que acabamos de escuchar no de parte de la compañera sino de parte del señor con todo el respeto que él me merece este porque si no muchas personas van a empezar a abandonar esta clase yo creo que deberíamos respetar a las personas que están al frente y aprender acerca del tema que se está exponiendo porque de esta forma no vamos a avanzar y no vamos a aprender absolutamente nada sino que vamos a estar en una pura habladuría como lo que ya hemos venido viviendo en Costa Rica desde hace mucho tiempo ok bueno gracias el asunto el asunto va por aquí vamos a ver en primer lugar el tema crucitas verdad yo más bien veo que esto se pone emocionante para mí eso a mí a mí me gusta sí sí y y para nada el señor profesor para mí que me diga que tengo un discurso hegemónico eso simplemente es que tenemos ideas distintas y eso es de lo que estamos hablando de un marco de tolerancia donde hayan esas ideas distintas ok aquí el punto es el siguiente en el ámbito de las jurisdicciones para empezar contestando al caballero al compañero en el ámbito de las jurisdicciones lo que se entendió con el tema crucitas es que la sala constitucional aunque la jurisprudencia de la sala es vinculante erga omnes y eso es para todos incluido para los jueces se entendió que los jueces entendieron que el ámbito que estaba sometido a ellos no lo había resuelto la sala entonces simplemente dictaron la jurisprudencia que correspondía verdad lo usual es que la sala cuando ve que es un asunto es de legalidad pues dice que es de legalidad y lo remite a los tribunales ordinarios en este caso al contencioso administrativo pero en ese caso no en ese caso la sala había resuelto pero bueno el contencioso el juez contencioso entendió que la sala no se había referido expresamente a lo que le estaban sometiendo a discusión y entonces emitió la resolución que emitió y digamos que dentro del marco de su competencia y no violaba la jurisprudencia vinculante de la sala lo segundo era la compañera que me habló de la efectividad de los controles de los derechos por parte de la sala constitucional déjeme decirle que los tribunales constitucionales son muy eficientes son muy eficientes protegiendo las libertades individuales cuando vamos a ver usted puso ejemplos muy buenos y podríamos llevarnos mucho tiempo aquí hablando de eso pero es muy rico el tema lo que pasa es que vamos a ver hasta dónde las provoco para que sea bien útil las libertades individuales como es simplemente detener una acción del estado es muy fácil para un tribunal dictar esa resolución en el caso de Costa Rica sin embargo si quiero decirle y eso otro podrá decirlo luego y profundizar las libertades económicas son como libertades de segunda categoría en el marco de la sala constitucional y eso porque digamos alguna concepción ideológica de los jueces ha hecho que las libertades económicas sean así entonces por ejemplo por ejemplo y ahora sí siento un ejemplo que iba a poner antes ha dicho que por ejemplo para destinar a parque nacional o a área protegida se puede hacer por decreto no necesita ley bueno no habría problema si no hay propiedad privada si hay propiedad privada que a partir de ese momento se va a limitar severamente con eso pues debería haber una disposición de ley porque eso es lo que dice el artículo 45 lo contrario sería que el mismo juez constitucional garante de la constitución prescinde de ella bueno eso sucede ya los jueces dicen que por decreto se puede hacer entonces ahí evidentemente que exceden más allá su competencia por ejemplo por ejemplo en la protección de todavía de estas libertades individuales se emitió una ley de derecho de petición entonces ahora los jueces dicen que como es ya hay una ley de derecho de petición todo eso se tiene que ir a resolver en la jurisdicción contencioso administrativa que ya es un asunto de legalidad el que una ley desarrolla y desarrolla un derecho fundamental no lo convierte en un derecho legal de hecho sigue siendo un derecho constitucional pero bueno la sala ha dicho que eso pasa al contencioso administrativo y dice también que solo va a la sala si son derechos de petición de indígenas personas población vulnerable régimen no contributivo etcétera etcétera porque hace esa distinción entre los derechos de un ciudadano y de otro con qué criterio dónde está eso en la constitución o en la misma ley no está entonces ahí usted ve que hay ejemplos digamos donde no es tan efectivo la protección ahora derechos sociales los derechos sociales son un caso típico del avance del constitucionalismo donde pasamos del estado liberal también a un estado social de derecho en el constitucionalismo se reconocen derechos sociales y los tribunales constitucionales en algunos países también tienen control de la efectividad de esos derechos en el estado hay estados donde eso no sucede en España por ejemplo dice expresamente la constitución que esos derechos solo se pueden exigir conforme a la ley en el tribunal es ordinarios y que no existe el recurso de amparo ante el tribunal constitucional entonces le quita la competencia al juez constitucional en Costa Rica no es así en Brasil Colombia etcétera no es así y entonces los tribunales constitucionales se pronuncian sobre esos derechos entonces ustedes ven con mucha normalidad de que en Costa Rica ordena que se construyan aceras para una persona con discapacidad que se le dé una operación que un medicamento para un para un paciente solo quiero decirles que solo para que te des una idea y digo porque recuerden que ahí entre lo que leyó Otto lidera un proceso de diálogo de judicialización de la salud donde participa la sala constitucional la caja de servicios de seguro social y otras instituciones del estado ya llevamos tres años en eso bueno en esos procesos de diálogo fíjese que la sala por ejemplo dice que le dice a la caja le ordena que tiene que comprar un medicamento cuya dosis vale 60 mil dólares para un paciente que la sobrevida puede ser de cuatro meses que cuando la sala compra la dosis ya el señor murió y así efectivamente y perdió 60 mil dólares que podía haber utilizado para un montón de satisfacer el derecho a la salud de mucha gente bueno eso se da eso se da ha dicho cosas como que le otorga el medicamento que está en prueba en experimentación o sea eso más bien atenta a la salud bueno hasta eso ha dicho y dice que un medicamento que está en experimentación que hay que dárselo porque es la única alternativa que tiene el paciente bueno entonces esos tribunales ahí ya no son tan efectivos porque ese juez no conoce de medicina porque ese juez no es responsable financieramente de los costos el parlamento dice la constitución que si le llevan el presupuesto y modifica el presupuesto que dice la constitución que tiene que buscar los fondos para justificar esos gastos que está introduciendo el diputado bueno el juez constitucional no tiene esa obligación entonces resulta que el juez constitucional que es irresponsable desde el punto de vista financiero termina diciendo simplemente ordenando hágase hágase esto hágase lo otro hágase otra cosa bueno es impresionante en el estado los recursos son escasos y hay una cantidad de demandas y de derechos que satisfacer que no es fácil eso las administraciones suelen distribuir los recursos para todo eso y eso no lo toma en cuenta el tribunal de pronto obliga que se dé un tratamiento les cuento un caso y les cuento estas cosas porque me parece que por ser particulares pueden ayudar mucho a la comprensión del tema fíjese que por ejemplo yo fui letrado en la sala constitucional un tiempo y en ese tiempo que estuve letrado al magistrado ¿qué es lo que hace un letrado? ¿ah? explicar ah un letrado explicar que diablos es un letrado un letrado un letrado para los que no evidentemente hay mucha población aquí un letrado es el asesor del magistrado y también redacta las sentencias ¿verdad? es el que redacta las sentencias bueno entonces en esa ocasión sentencias redactadas por mí la de el arrastre con tiburón perdón la pesca por redes de arrastre de camarón ok entre otras bueno ok el punto aquí es este cuando él me dice resulta que en la caja hay un único aparato para operar alzheimer hasta donde llega esa cosa no sé pero esa es la única máquina en centroamérica para operar alzheimer en unas ciertas circunstancias hacen la cirugía ¿qué efectividad? no sé y para qué no sé eso es asunto médico ok se daña y el magistrado dice presenta un señor recurso de amparo porque dice llevo dos meses y ya estaba en la lista y no me han hecho la cirugía y el señor magistrado dice Román hay que ordenar que compren otro y le digo yo un momentito un momentito un momentito usted ya pensó ¿usted ya pensó en cuánto tiempo va a demorar para que reparen el que existe? un año, dos o dos meses dos usted ya pensó ¿cuánta gente es la población efectivamente afectada? ¿sabe usted si la afectación de la espera efectivamente va a incidir en su padecimiento o no? ¿sabe usted cuántos pacientes de esos hay en Costa Rica? porque con nada hay que comprar un otro mamógrafo o para operación de cadera o de rodilla o de lo que sea porque con nada de eso es lo más frecuente ¿ya preguntaste esas cosas? bueno, por dicha se le ocurrió que había que preguntar esas cosas pero la solución era no, no se ordena que se compre es una locura simplemente una locura bueno, eso pasa en el Estado Constitucional de Derecho avanzo el tema de ahora sí me agoté con la discusión profesor Valladares no, no, no pero ¿cuál fue? además de lo de hegemónico ¿qué más? ¿fue la pregunta? ah, ok, ok, ok ok, bueno nada más lo del discurso primero sobre el discurso no, no, no no se preocupe a mí eso los abogados recuerden que estamos muy fuimos formados para el debate entonces no nos no nos no nos asusta el debate el tema de hegemónico digamos pues tiene que ver con una posición evidentemente que estoy enseñando de los principios que informan toda esta evolución del Estado de Derecho ¿verdad? en esta evolución del Estado de Derecho en principio si te voy a decir que hoy la garantía de derechos humanos pues simplemente en tesis de principio lo que busca es la plena satisfacción de los derechos fundamentales individuales y sociales de las personas y diría como dije desde el inicio que un régimen se legitima en su ejercicio en tanto satisfaga plenamente esos derechos sociales diríamos que el pacto social hoy entendido del contrato social de Juan Jacobo Rousseau para decirlo así pues diría que básicamente tiene que ver con el poder siendo absolutamente instrumental es entendido como instrumental por eso no tiene validez hoy los criterios de razón de Estado es absolutamente instrumental servicial a la persona humana a su dignidad a su libertad a sus derechos y lo que debe hacer es procurar que eso sea así lo contrario sea de derecha o de izquierda porque los hay de ambos sea de derecha o de izquierda pues simplemente están en ese momento atropellando los derechos de las personas y atropellando personas ¿me explico? y eso a mí me parece desde el punto de vista que no es válido y que ahí pues sí deben buscarse los mecanismos dentro de la forma de Estado dentro de estos principios para lograr establecer obviamente las reformas las reformas del caso y bueno porque eso es muy doloroso ¿verdad? porque es decir es verdad que hay gente que está sumida en la pobreza y que un Estado los tiene en esa condición o dos hay gente que está huyendo de su país migrando las dos razones principales en el mundo es pobreza y violencia guerra etcétera por las que las personas salen de un país en busca de otro y bueno eso no debería ser así que una sociedad expulse a sus ciudadanos eso es lo que lo que debería de evitarse de cualquier forma y en vez de irse a unas divisiones de ese tipo debería creo yo más bien de establecerse concertación y diálogo creo que eso es la clave bueno buenas noches yo soy estudiante de psicología y nada más quería hacer un comentario en relación al ámbito de salud de lo que estábamos hablando yo sé que es un tema económico importante y que hay diferentes formas de ver las cosas pero de mi opinión no sé como que me me exalta un poco cuando pienso en pues excluir un poco a los pacientes de acuerdo tal vez al número que requieran una máquina o algo así porque me pongo a pensar una enfermedad tan dura como lo es el Alzheimer que fuera no sé nuestro padre nuestro abuelo y pues nosotros no quisiéramos que se pusieran en esos análisis económicos verdad que obviamente es comprensivo como por buscar el equilibrio verdad de cómo podemos sacarle la mayor productividad posible a los recursos que tenemos pero yo a veces pienso que en temas de salud escatimar de tal forma resulta un poco como cruel desde mi punto de vista verdad tal vez humano más por el lado de las ciencias de la salud y bueno no sé ese era como mi comentario verdad porque si si lo veo como muy desde el ámbito personal verdad que me pongo a pensar que uno no tal vez no tuviera los recursos para acceder al servicio de salud privada depende estrictamente del servicio de salud pública y este no está la máquina no está no hay ninguna otra posibilidad de hacer un viaje de tener medicina en qué sé yo otro país verdad entonces sí pues si lo vi como muchas gracias gracias a vos por tu inquietud bueno yo veo que que alguna gente se me está yendo yo veo que seguramente el tema está bien complejo bueno el asunto es el siguiente tienes razón en el sentido de que debe satisfacerse el derecho de la manera más efectiva posible del derecho de las personas en este caso derecho social como el derecho a la salud y también tienes razón en el sentido de que los servicios públicos deben funcionar eficientemente en este caso los servicios de salud para poder satisfacer ese derecho pero déjeme decirme que los derechos sociales son una cosa muy compleja el derecho social necesariamente está ligado también a costos y eso significa que los recursos son escasos y la demanda suele ser ilimitada en el campo de la salud las tecnologías y el avance de la tecnología médica y las tecnologías en salud es tal usted sabe también de esto es tal que si por ejemplo se procurara tener toda esa tecnología es más ni los países desarrollados suelen tenerla toda porque no tienen los recursos ni los medios para poder satisfacer todo tipo de tratamiento con la máxima tecnología disponible eso difícilmente se alcanza y cuando se logra lo que sucede o cuando se le concede lo que termina a veces es dándose privilegios y no derechos es decir en Brasil terminan dándole derecho a un paciente para que vaya a Houston 300 mil dólares ¿podrá hacerlo con todos los pacientes que están en esa circunstancia? no sé posiblemente no ese es el punto entonces ahí el asunto financiero pasa por el principio de igualdad la clave es ¿puedo darle este mismo tratamiento a todos los que están en esa situación? número uno número dos es razonable dárselo a los que están en esta situación sin que cause un perjuicio severo a otros derechos de igual rango porque puede haberse otras personas absolutamente afectadas entonces vea que necesariamente tiene que pasar por un razonamiento colectivo no basta un razonamiento meramente individual como si sucede con la protección de las libertades individuales es le violaron el derecho de asociación a este amigo bueno simplemente se detiene al que lo está violando se le repara en su daño y se le repone en su estado para ejercer el derecho es muy fácil con la persona en el caso de los derechos sociales ejemplos de la salud no es tan fácil y además déjeme decirle todavía más para complicarle más la cosa no basta el asunto de las tecnologías es que salud por ejemplo y es importante porque tiene que ver con derechos de lo que estamos hablando salud por ejemplo no solo depende fíjese que se ha estudiado que en un sistema universal de salud donde como el costarricense que el principio es para todos los derechos perdón la salud del más rico es superior a la del más pobre y reciben el mismo en principio tienen el mismo acceso solo porque porque el más rico tuvo una nutrición mejor tuvo una educación posiblemente sanitaria mejor etcétera etcétera y ya eso hizo variación entonces resulta que hay una serie de factores de lo que llamamos determinantes de la salud de orden social pobreza educación etcétera hasta caminos hasta caminos en mi tierra natal había un pueblo que es un pueblo de campo la lengua de acerrí había otro pueblo todavía más adentro dicen que alguien decía que vivía tan lejos que el diablo ahí fue donde el diablo perdió la chaqueta y alguien contestaba no yo vivo más lejos porque cuando pasó por ahí ya no la llevaba o sea todavía todavía más lejos bueno así era vijagual vijagual de acerrí la principal causa de muerte de vijagual era la mordedura de serpiente cascabelas imagínense sabe cómo se mejoró me imagino yo que se subió a la expectativa de vida por lo menos 30 años en esa población un camino no fue un eváis un camino entonces vean ustedes que sencillo esas cosas inciden en la salud de manera importante entonces la salud es un asunto muy complejo donde se necesitan recursos para vivienda para educación para saneamiento ambiental para cambiar los estilos de vida de la gente etcétera etcétera y donde más bien a veces el tratamiento costoso ese hospitalario incide poco en la morbilidad es decir en las enfermedades de la gente en la forma como se enferma la gente prácticamente poco en la mortalidad porque al final siempre vamos a terminar muriendo y es donde se gastan los principales recursos entonces vean que es verdad es duro pero como dice un colombiano alguien tiene que tomar las decisiones difíciles y hay casos como ese donde siento que la sala no quiere tomar las decisiones difíciles como el caso que dije de una sobrevida de cuatro meses o de seis meses es doloroso pero alguien tiene que tomar las decisiones difíciles en estos casos me parece que es más razonable los grados paliativos o otra cosa que un medicamento que no le va a dar más que cuatro meses de vida o cosas de esas o sea no me explico habiendo pues algunos mientras tanto que si es alguna otra alternativa ibas a preguntar más o menos quería saber por qué ha desacatado la sala constitucional los decretos de las naciones unidas con respecto a la agenda de derechos humanos fecundación in vitro bien vamos vamos adelante avancemos porque ya son las faltan 20 y así le contesto al compañero más adelante bueno dijimos principio de libertad principio de autodeterminación de las personas al otro lado vamos a ver en el estado constitucional de derecho y queda todavía fecundación in vitro que van ambos era la preocupación pero bueno no hay que regañar fecundación in vitro que la quiero ver más adelante ok aquí nada más me interesa que el principio de libertad efectivamente garantizado dentro del marco de la ley mientras que en el estado constitucional de derecho la autodeterminación de las personas y la autorregulación de la sociedad en el marco de la constitución deje nada más decirles esto en el estado legal de derecho los derechos fundamentales valían en el marco de la ley en el estado constitucional de derecho la ley vale en el marco de los derechos me explico un derecho en el estado legal dependía de lo que el legislador decía en el estado constitucional al contrario se revisa que la ley sea conforme con los derechos que están protegidos en la constitución y en los tratados internacionales en el estado legal de derecho el protagonista número uno era el legislador en el estado constitucional de derecho el protagonista número uno es el juez constitucional y por eso termina sus actos siendo vinculantes cerca a hombres incluso para el parlamento hay un cambio un cambio de protagonismo en ese en ese en ese modelo ok la ley carece de control judicial en el estado constitucional la ley es sometida al control de constitucionalidad en el principio democrático perdón en el principio democrático vamos a explicarlo rápidamente el principio democrático en el estado legal de derecho tiene el origen mediante el procedimiento que hemos hablado de elección y demás en el estado constitucional de derecho más bien deriva de la titularidad de derechos fundamentales de la titularidad de derechos fundamentales y aquí pusieron ejemplo del referéndum revocatorio por ejemplo o bien del referéndum de constituciones o de reformas constitucionales hay algunos que países que la constitución que emite un poder constituyente tiene necesariamente que ser aprobada por referéndum otros es como el nuestro que las reformas incluso de constitución y demás pueden ser aprobadas por referéndum pueden ser sometidas a la aprobación por referéndum ¿por qué? porque entonces ya es el pueblo el que se reserva por encima incluso de las mayorías democráticas por encima incluso de los mismos procedimientos electorales se reserva una competencia para decidir sobre la validez de los actos de quienes ese mismo pueblo ha electo y ha escogido y ha puesto en el poder pues vean ustedes que los principios de valoración o de legitimación democrático son distintos en uno y otro los jueces consultan al legislador en el estado legal de derecho fue muy usual que los jueces consultaran al legislador y le preguntaran incluso a veces cuando tenían dudas sobre cómo o qué quería decir una ley se puso de moda en esos 200 años la interpretación auténtica era una regla muy usual en los parlamentos estar emitiendo interpretaciones auténticas de la ley ahora ha cambiado tanto que más bien el legislador le pregunta al juez que si lo que está haciendo es está bien o no en Costa Rica las típicas consultas preceptivas y facultativas de constitucionalidad donde le dice al juez el legislador le dice bueno está bien lo que estamos haciendo imagínese lo que ha cambiado una breve explicación de eso que menciona el profesor Navarro en Costa Rica según la ley de la jurisdicción constitucional existe la posibilidad de consultarle a la sala constitucional si un proyecto de ley en diferentes artículos es conforme con la constitución eso se hace entre el primer y segundo debate para eso se requiere al menos 10 firmas de diputados para que entre el primer y segundo debate se vaya y consulta a la sala y la sala tiene un mes de tiempo para contestar hay críticos en el derecho constitucional en el tema político también analistas políticos hay críticos de esa consulta constitucionalidad porque dicen que la asamblea legislativa está de alguna manera actúa que la sala constitucional está actuando como una especie de segunda cámara como una especie de senado como autorizando o no lo que los diputados hagan y entonces hay muchas veces diputados que se que se que se molestan con esa posibilidad y hay algunas intentonas que se han presentado de cerrarle esa posibilidad a los diputados de consultar una ley antes de que esta entre en vigencia antes de que esta se le dé el segundo debate y eventualmente se mande al ejecútese por parte del poder ejecutivo pero eso es una discusión abierta yo soy defensor de la consulta de constitucionalidad porque nos permite tener mayor seguridad jurídica si hay dudas en relación con algunos artículos es mejor conocerlo a tiempo hacerle porque si la sala encuentra que un artículo es inconstitucional le manda al proyecto de ley de la asamblea legislativa y dice bueno dar artículo de inconstitucional por estas y estas razones eso se manda a una comisión de consulta de constitucionalidad en la asamblea legislativa ahí se le hacen las refacciones del caso y se somete nuevamente a votación de lo contrario el proyecto saldría aprobado muy probablemente con normas inconstitucionales que luego con una acción de inconstitucionalidad muy probablemente se paralice su aplicación hasta que la sala resuelva la acción de inconstitucionalidad y está tardando aproximadamente unos dos años en resolver la sala mientras tanto hay una inseguridad jurídica en relación a si una norma es constitucional o no por eso prefiero a veces el atraso de dos meses tres meses a tener claridad en relación con las normas que se están aprobando en la asamblea legislativa muchas veces también funciona como una manera de eludir responsabilidad de los diputados y se sabe a todas luces que una norma es inconstitucional que violenta la constitución pero la presión en las barras del público y luego vamos a profundizar un poco sobre eso sobre cómo es que estas 57 personas están tomando decisiones por todos nosotros y qué influye en estas personas para que ellos voten en una u otra dirección y cómo un grupo de personas en las barras hacen que los diputados muchas veces quieran no asumir un costo político decirle no a alguien que está presionando por una legislación y entonces quieran trasladarle el tema a la sala constitucional a mí me tocó participar en una discusión emblemática en el año 98 del 2002 se estaba tramitando un proyecto de ley con un título que básicamente sólo un loquito se pondría y entre loquito fui yo ley de penalización de la violencia contra las mujeres adultas o mayores de edad ley para penalizar la violencia contra las mujeres bueno con ese título uno se lo ponen enfrente y uno dice ese proyecto hay que aprobarlo pero el diablo está en los detalles cuando uno ya revisaba la normativa resulta que las disposiciones que contenía esa ley más bien afectaban a las mujeres había un tipo penal que decía va a la cárcel de tres a no sé cuántos a ocho años no me acuerdo ahora era una cantidad de años impresionantes el que manteniendo una relación de subordinación o confianza con una mujer la humillare la irritare le faltará el respeto alguna cosa de esas y entonces básicamente yo lo que decía ellos vean ustedes que interesante esta norma si esta norma se aplica muy probablemente muchos abogados le aconsejen a sus clientes que despidan a todas las mujeres vean ustedes todo aquel que mantuviera una relación todo aquel que humillare a una mujer con quien tuviera una relación de subordinación o confianza subordinación es una empleada va para la cárcel entonces todo el proceso de la posible extorsión de la posibilidad de las demandas haría que muchas personas a la hora de contratar no iban a contratar a mujeres y entonces las mujeres sin trabajo iban a ser más objeto de violencia por no tener cómo sostenerse etcétera y entonces además el proyecto era penas absolutamente desproporcionadas relacionadas tipos penales abiertos etcétera cuando yo le comentaba a mis compañeros porque eso los habíamos sometido a la corte plena para que dijera algo sobre el tema era inconstitucional la procuraduría dijo es inconstitucional servicios técnicos en la asamblea legislativa dijo es inconstitucional y aún así se lo presentaba yo a los colegas diputados y decían esto hay que votarlo negativamente o arreglar los tipos penales y los compañeros diputados en aquel momento dijeron no nos vamos a comprar esa bronca este vamos a votar a favor pero miren todo lo que dice toda esta gente en contra pero vean como están las barras y con muchas señoras con una candelita prendida diciendo que cada mujer que se estaba muriendo en Costa Rica era culpa de los diputados que no aprobamos esa ley este al final de cuentas yo era solo era diputado de una bancada unipersonal y trancé con ellos de votar el proyecto que se votara pero que me dieran las firmas para llevarlo en consulta a la sala porque yo era solo necesitaba nueve firmas adicionales y efectivamente la sala constitucional en esa consulta constitucional declaró inconstitucional seis, siete, ocho artículos todos los que había señalado la corte plena antes que había señalado servicios técnicos que había señalado la procuraduría pero vean ustedes que a veces la irresponsabilidad con la que se legida para quedar bien con cierto sector por un costo político que había hay medios de comunicación que de alguna manera presionan para que se legida de cierta manera todo eso pasa en el proceso de formación de la ley en este caso se logró con la participación de la sala constitucional actuando como segunda cámara sin el costo político de los magistrados recibir insumos para luego modificar el proyecto de ley ese fue inclusive dos o tres veces en consulta a la sala y en todas las razones la sala dijo es inconstitucional la forma en que lo están manejando entonces hay una crítica que sí tiene cierta razón de la sala legislativa lavándose las manos y trasladándole la responsabilidad a la sala constitucional para no asumir el costo político pero nuevamente aún así yo defiendo esa consulta de constitucionalidad porque nos permite depurar la legislación y evitar que tengamos leyes que sean violatorias de las garantías fundamentales de libertades públicas que están consagradas en la constitución como ese pequeño ese gran paréntesis que acabo de hacer no no y coincido plenamente y que dicha que lo explicó si excelente hay desde luego que ese fenómeno digamos de la judicialización de la política a veces es fortaleza la democracia y otras veces es una muestra de debilidad de la democracia no logra el órgano donde deben lograrse las decisiones y los acuerdos políticos que es el parlamento no se logran y terminan muchas veces en conflictos judiciales y un tribunal que es todo o nada simplemente resuelve inconstitucional o constitucional es el que termina haciendo tomando la decisión bueno veamos esto y ya con esto concluimos hay más ahí pero creo que con avanzar a esto ya avanzaríamos mucho del estado constitucional que les dije que en Costa Rica básicamente desde el 89 porque antes había algún control de constitucionalidad pero un poco eficaz que se instaura de verdad un estado constitucional de derecho en el sentido que aquí se describe pero ahora hemos avanzado a lo que llamamos estado convencional de derecho y el estado convencional de derecho es porque hay un conjunto de convenios internacionales de convenciones internacionales especialmente en el ámbito de lo que llamamos derecho internacional de los derechos humanos y esos convenios internacionales o pactos internacionales pues rigen también a los estados y son vinculantes para los estados y es ahí donde entonces eso ha operado unos cambios entonces ya no usamos del estado legal al estado constitucional sino que ahora al estado convencional de derecho y en el estado convencional de derecho para empezar en el estado todavía constitucional y usted coge cualquier texto de derecho constitucional ya sea europeo o costarricense y te van a decir todavía que la soberanía es absoluta y que no hay que es un poder que no carece de límites que no puede tener límites jurídicos de ningún tipo y eso ya no es así hoy día el derecho internacional y la soberanía de los estados está sometida a principios de derecho internacional y ya por ejemplo aquí si nosotros quisiéramos dictar una nueva constitución y nombramos una nueva asamblea constituyente para eso ya hay ciertas cosas que no puede no puede volver a imponer la pena de muerte aunque quisiera no puede hay tratados internacionales que dicen eso hay unas garantías de derechos que ya están en los derechos internacional no puede el estado prescindir de ellas necesariamente está vinculado por ese ordenamiento internacional de manera que ya la soberanía que dijimos que era ilimitada y que así la concebía el rey y luego así se concibió en el estado legal ya no es así hoy día se entiende que tiene límites derivados especialmente del derecho internacional lo segundo es la constitución como norma suprema buenas noches a todos mi nombre es Dieter Galo básicamente devolviéndome un poquito a lo que estaba explicando anteriormente y tal vez para los que estudiamos derechos y se nos hace un poco más sencillo poder comprender el accionar de la sala constitucional sin embargo a mí me gusta para las personas que tal vez no han tenido formación en derecho parafrasear un poco al maestro Pisa que siempre decía que las leyes dicen lo que la sala dice que dicen y eso es muy importante porque al final la sala constitucional tiene una función más allá y viene siendo también como un contrapeso perfecto para el accionar del poder legislativo y el poder ejecutivo y empieza a sanear toda la función pública propiamente esa era la intervención gracias mire nada más explicarles una cuestión breve para que no se queden con una mala idea en los sistemas hay un principio del derecho constitucional que es el principio de funcionalidad del estado el principio de funcionalidad del estado tiende a garantizar que el estado efectivamente funcione o sea que sea eficaz en su ejercicio ese principio tiene tres subprincipios uno es el principio de no delegación o principio de separación de poderes otro es el principio de cooperación entre poderes y otro es el principio de no bloqueo esos tres principios definen el principio de funcionalidad y garantizan que el estado funcione ejemplos en el legislativo le corresponde nombrar los magistrados entonces es una forma de cooperación entre poderes los magistrados por ejemplo en la sala constitucional ejercen control sobre la acción legislativa el presidente puede petar la ley pero qué pasa por ejemplo si cómo se resuelve qué pasaría si el presidente se le ocurre vetar todas las leyes que emite el parlamento bueno eso sería un bloqueo a la acción del legislativo bueno el legislativo tiene la posibilidad de resellar con dos terceras partes de los de los de los diputados resellar eso es el principio no bloqueo funcionando para que efectivamente haya una una respuesta o sea el estado no se paralice por eso qué sucede si la sala constitucional termina diciendo que las leyes de un parlamento todas por ejemplo lo que sea es siempre inconstitucional bueno que el parlamento tiene una competencia derivada constituyente que puede reformar la constitución un ejemplo típico en Costa Rica es cuando las la ley de comunicaciones de intervención telefónica y de comunicaciones orales y escritas se había dictado y la sala dijo es inconstitucional al parlamento no le gustó y el parlamento dijo no 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 hay un mafias organizada hoy día la delincuencia debe ser controlada y entonces reforma la constitución porque la sala lo que dijo es el artículo 24 no lo permite bueno entonces qué hizo el parlamento reformó la constitución para poder que la ley que iba a dictar fuera constitucional y de esa manera para decirlo así el bloqueo que le había puesto la jurisprudencia constitucional pudo solventarlo democráticamente resolviendo la diferencia esas formas como ustedes pueden ver de colaboración son independientes de los poderes al mismo tiempo tienen una obligación de cooperación y si en sus relaciones surgen posibilidades de bloqueo surge el principio de no bloqueo para que funcione el estado de acuerdo un poquito explicando lógicas internas del estado yo no estudio derecho perfecto por aquello entonces bueno tengo una pregunta acerca de la naturaleza de los derechos tengo entendido que un derecho está directamente relacionado a una cualidad innata del ser humano por ejemplo el derecho de la vida a la vida no importa si estamos en el siglo XXI o en la era de los cavernícolas todos siempre tenemos el derecho a la vida es inviolable ahora con respecto al derecho al derecho a temas sociales o a las garantías sociales como por ejemplo el derecho a tres no sé si existe o bueno el derecho a educación el derecho a tres comidas diarias o no sé uno puede agregar siempre y poner nuevos derechos como uno puede justificar esos derechos si no están relacionados con una cualidad innata del ser humano con un tema de espacio y tiempo y características en la sociedad donde vivimos que en cien años pueden cambiar las circunstancias y ya no es un derecho o sea porque no no sé si me explico bueno la pregunta es excelente voy con nada no avanzamos aquí pero me parece que vale la pena hacerle una pregunta darle una respuesta porque además formuló muy bien la pregunta mire permítame decirle lo siguiente dice Antonio Pérez Duño un autor español que los derechos son las exigencias de la dignidad humana las exigencias de la dignidad humana en cada momento histórico los derechos son las exigencias de la dignidad humana en cada momento histórico ok la dignidad humana a mí me gusta explicarla así la dignidad humana tiene que ver con obviamente con no ser medios sino fines como decía Kant pero a mí me gusta explicarla de esta manera la dignidad humana tiene dos elementos uno de sobreabundancia y otro de indigencia me gusta usar el de indigencia nosotros tenemos una potencialidad de amar de innovación de creatividad queremos asociarnos relacionarnos etcétera todos los derechos de libertad responden a esa potencialidad todos lo que pretenden los derechos de libertad es lograr esas cualidades que dices tú lograr que el ser humano desarrolle su potencialidad libertad de empresa a ver todo el ingenio para construir y que aparece Google y que aparece lo otro y que con unas fotografías y que no sé qué cosas y todo se hace negocio es un ingenio pero también de asociarse para muy diversos tipos de cosas de intereses de la más de uno ni se imagina todo lo que hay y bueno asociaciones porque tienen esa habilidad social y esa potencialidad de creencia religiosa de conciencia de política etcétera todo toda esa potencialidad humana se expresa mediante libertades vean que interesante y ahí la posición del Estado aunque también esto representa costos la posición del Estado fundamentalmente de abstención aunque también tiene que crear todo un ambiente y un ordenamiento propicio para el ejercicio de sus derechos pero luego está la indigencia humana es decir la indigencia humana es todo lo que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de proveernos educación perdóneme pero si quieres avanzar a la evolución del conocimiento necesitas de profesores de un sistema educativo formal etcétera de libros eso no los escribes tú los escribió otro otro será el profesor hay que crear todos los medios para que eso sea posible entonces ahí todos los derechos sociales responden a la indigencia humana necesitas educación necesitas salud necesitas vivienda necesitas una serie de cosas que no siempre o que es prácticamente imposible proveerlas por sí mismo necesitas de los demás para eso eso puede ser mediante mecanismos públicos mecanismos privados etcétera etcétera hay muchas formas ya eso es variado pero es la forma de satisfacer ese otro ámbito de la dignidad ok entonces vea ahora sí dicho eso ¿cómo surgen los derechos? un derecho es la exigencia de la dignidad humana en cada momento histórico resulta que cuando había muchos árboles y vivías casi en el bosque prácticamente nadie pensó en el derecho al ambiente fue cuando hubo un deterioro significativo del ambiente que es nuestra propia casa en la que vivimos y alguien dijo un momento esto tiene que convertirse en un derecho fue precisamente porque en la época de Hitler experimentaban con los judíos sin consentimiento de ningún tipo que surge lo que hoy en el derecho sanitario llamamos consentimiento informado o sea necesariamente hay que informarle para intervenir en el cuerpo de una persona y obtener el consentimiento de eso ¿por qué? bueno porque hubo esa violación cuando es atentada a las comunicaciones orales escritas por unos mecanismos surge el derecho entonces a la protección a la intimidad etcétera etcétera ok eso es así hoy día podemos hablar de derechos fundamentales te lo aseguro hasta el internet cada vez se va convirtiendo aquello que parecía una cosa que era como una tecnología algo así como novedoso pero que todavía no era ahora podría hablarse de un derecho a eso abiertamente porque si hay un analfabetismo tecnológico simplemente usted está condenado a la pobreza la persona está condenada a la pobreza a la miseria porque no puede acceder a las oportunidades que la sociedad moderna le proporciona de manera que podríamos hablar de eso pronto con nada podríamos hablar de un derecho a la libre circulación ya no como dice el artículo 20 o 21 de nuestra constitución 20 en el territorio nacional sino en el plano internacional porque estamos en una sociedad en prácticamente una aldea global donde ya las comunicaciones entonces podríamos estar hablando igual que lo dice el artículo 20 que haya libre circulación siempre que se encuentre libre responsabilidades ¿qué se necesita para eso? una mayor perfección de los sistemas informáticos si saben quién Román Navarro y dónde estás en Egipto en Venezuela en Buenos Aires o en Estados Unidos o en Costa Rica entonces él cada momento histórico va determinando la necesidad que tienes que resulta que si no se te concede se trunca el ser humano se le coarta sus posibilidades de desarrollo de su personalidad de su progreso eso determina básicamente cómo van surgiendo los derechos y cómo se van reconociendo a nivel histórico digamos ¿de acuerdo? ¿ibas a decir algo? Tenemos para más adelante otra de las sesiones en el curso toda una discusión sobre el tema de derechos humanos derechos de primera generación segunda, tercera generación es el derecho el derecho a la vida a la libertad de la propiedad anterior a la creación de los estados se requiere de una constitución que me reconozca sus derechos o son consustanciales al ser humano y bueno toda esa discusión la vamos a tener en profundidad dentro de un par de sesiones que le entremos a ese tema pero si es un tema de profundas raíces filosóficas que tienen que ver también con el tema de hasta dónde le permitimos al estado meterse en lo que son derechos inherentes o naturales del ser humano pero bueno ese es otro gran tema adelante profesor excelente bueno para concluir entonces dije que la constitución como norma suprema en el estado constitucional de derecho por el contrario en el estado convencional surge o incluso comunitario surgen ya normas en la unión europea por ejemplo obviamente ya la constitución europea y ahí hasta ya no hay bancos centrales prácticamente decidiendo sobre la política monetaria de cada país lo decide el banco central europeo y así sucesivamente hay una un predominio en este caso de derecho comunitario sobre los estados pero también en el marco del derecho internacional las convenciones internacionales o la sala constitucional por ejemplo ha dicho que si la norma de protección internacional garantiza mejor que la constitución el derecho prevalece sobre la constitución se ha dicho que la norma más favorable prevalece sobre la constitución y que las demás tienen la misma jerarquía que la constitución entonces una norma internacional tiene la misma jerarquía que la constitución pero si tiene mayor protección para el ser humano prevalece sobre la constitución es el reconocimiento de que ahora la norma del derecho internacional es una norma superior el control constitucional mire dije que en el ámbito nacional o del estado constitucional de derecho la norma sería el control constitucional del que ya hablamos el control constitucional que en nuestro caso lo ejerce la sala constitucional pero en el marco del derecho internacional y convencional hablamos entonces del control de convencionalidad y eso significa que es el control que ejercen los tribunales internacionales regionales o universales pero en nuestro caso hablemos del regional del sistema interamericano de la corte interamericana de derechos humanos que es el que ejerce control de convencionalidad y ahí déjeme decirle que una norma constitucional invocarla no tiene sentido porque puede ser que más bien la norma constitucional sea una evidencia de que estás violando el derecho internacional y te condenan más bien porque en la constitución dice o alguna disposición contraria a los tratados internacionales de derechos humanos bueno ese control de convencionalidad es de dos tipos decimos que es directo si lo hacen los mismos tribunales internacionales y es difuso o indirecto si lo hacen los que tienen la obligación de hacerlo todos los órganos internos del estado así es que velar por el cumplimiento del derecho internacional en Costa Rica es una obligación no solo de la sala constitucional que tiene que respetarlo sino de todos los tribunales ordinarios del parlamento del ejecutivo etcétera todos están en la obligación de aplicar acatar no solo la norma internacional sino también la jurisprudencia de los tribunales internacionales y aquí es donde entra el tema que han dicho de fecundación in vitro bueno evidentemente que en un estado de derecho y un estado convencional de derecho a mí me parece que es razonable acatar las disposiciones de la corte interamericana de derechos humanos eso no significa que no haya un ámbito que resolver en el parlamento lo que me duele es que no haya consenso para avanzar en eso pero evidentemente que por ejemplo cuántos óvulos deben ser perdón cuántos espermato sí cuántos óvulos deben ser fecundados de manera in vitro y luego implantados en el útero pues es una cosa que debe regular la ley ya vimos las consecuencias de la inseminación artificial eso es un asunto delicado cuántos pues de pronto aparecen con seis con siete con ocho eso es lo usual hasta donde tengo entendido es cuatro que es en algunos países se regula hasta cuatro óvulos fecundados que son los que se instalan pero produce otra discusión a nivel interno qué pasa con el descarte de embriones la corte interamericana dice que no hay ser humano antes de ser implantado en el útero yo no creo en eso esa no es mi posición no no lo no no comparto esa tesis y me parece tan ideológica como la que ellos dicen que existía hasta la fecha a mí lo que me parece es que que la corte diga eso no exime al país de hacer una regulación incluso sobre los sobre ese tema porque si el país no está de acuerdo en congelar embriones en el descarte de embriones en la investigación sobre embriones que eso sucede en otros países y se hace lo que llaman niño medicamento niño de todo porque sirven para todo tipo de cosas en realidad o de embriones de este tipo bueno o preembriones como quieran llamarle lo que la denominación que quieran pero ahí lo que sí es importante es decir que necesariamente en un estado convencional de derecho y costa rica forma parte de él la corte interamericana está aquí está ahí en san pedro por la rotonda de aquí de san pedro entonces por la fuente de hispanidad poco para para acá porque los que no lo saben ok ahí eso significa que tenemos la obligación jurídica el parlamento y la sala constitucional y los tribunales ordinarios y el ejecutivo de acatar esas disposiciones ahora vean ustedes lo que les dije el juez constitucional ha tomado tal protagonismo que incluso decide sobre si se otorga un medicamento o no sobre si se construye una acera o no bueno ahora el protagonismo se está trasladando a los jueces internacionales que terminan diciendo que la caja de seguridad de seguro social tiene que hacer ese procedimiento que en el caso de Guatemala le ordena construir unas escuelas que en el caso del Perú le ordena igualmente construir escuelas y otra serie de servicios a favor de indígenas o sea o de población originaria o sea lo que quiero decir es que ahora es el juez internacional también ordenando acciones positivas del Estado ya no sólo protegiendo libertades sino acciones positivas para lograr la efectividad de un derecho bueno eso también tiene sus implicaciones que quiero decir que no es una cosa menuda no es una cosa pequeña eso es en lo que estamos a lo que estamos avanzando ahora luego evidentemente que la persona humana tenía ya un lugar en el ámbito del Estado Constitucional de Derecho ahora se reconoce cada vez más en el Estado convencional de Derecho el espacio de la persona humana como sujeto del derecho internacional todavía yo en este momento junto con otro colega tengo un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de un panameño nosotros todavía ahora para ir a la Corte tenemos que ir primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y es la Comisión la que decide si lleva el caso a la Corte Interamericana eso en el sistema nuestro así era el europeo hasta 1990 92 lo cambiaron de manera que ahora el ciudadano europeo accede directamente al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la antigua Comisión se convirtió en una especie de ministerio público que sirve más bien para la defensa de los derechos de la gente entonces vean ustedes que interesante ¿verdad? bueno el orden público interno orden público son aquellas normas indisponibles de un Estado el orden público interno todo el código de trabajo es de orden público la ley ahora de protección de datos es de orden público la ley general de salud es de orden público se entiende orden público cuando esas normas son indisponibles por las partes nadie puede los acuerdos en contra de las disposiciones de esa ley no son válidos esas son normas de orden público pues en el derecho internacional las normas de orden público se le llama just cohen y cada vez más se entiende que son normas que no importa si usted firmó el convenio internacional el pacto internacional o el tratado le vinculan hoy día se entiende que esas normas de orden público evidentemente tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la prohibición del genocidio de la tortura del apartheid etcétera etcétera de todas esas son normas que se entienden de just cohen bueno ese ordenamiento jurídico internacional evidentemente que vincula directamente a los estados incluido obviamente a Costa Rica un área reservada para los estados recuerde que hablamos algo así como de la reserva constitucional bueno aquí imagínese usted áreas reservadas para los estados que los estados dicen eso soy yo el que decide cómo se hace bueno es verdad todavía decide sobre su sistema político etcétera etcétera pero cada vez más el derecho internacional disminuye esa área de los estados y se mete en todo hoy día hay regulación no sólo de derechos hay regulación en materia sanitaria hay regulación en materia de alimentos hay regulación en materia de agrícola etcétera y cada vez surgen una serie de normativas que no sólo vienen de tratados internacionales vienen de los tratados de libre comercio vienen de normas internacionales incluso de normalización internacional es decir de reglas técnicas que surgen que rigen los mercados y que son a veces más vinculantes y poderosas que una que una norma jurídica alguien me levantó la mano ¿verdad? por favor usted mencionó que estos son derechos obligatorios prácticamente ahora que están vinculando todos los estados hayan firmado o no los que son yuskohe exacto esos derechos ¿qué pasa cuando un estado viola esos derechos en sus relaciones con otros países? para poner un ejemplo más claro tenemos el caso de Rusia que en ocasiones ha financiado guerras por así decirlo en manera general que están afectando directamente a los civiles pero nadie se mete ¿quién se supone? es decir los vincula los ponen en carácter de obligatoriedad de acatar pero puede ser que nadie haga nada quisiera saber quién debería perfecto buena pregunta bueno quiero decirle que también obviamente Estados Unidos ha hecho eso y tampoco pasa nada es curioso que precisamente esos estados suelen no tener firmados tratados internacionales entonces para eximirse precisamente de la responsabilidad internacional que se implica también es verdad que el just comence rige incluso para ellos por ejemplo Estados Unidos fue condenado en su momento por poner minas en Nicaragua recuerden en los puertos de Nicaragua en su tiempo igualmente porque se entendía que ahí había violaciones de normativa internacional y distintamente de si lo tenía firmado un convenio o no lo tenía firmado y terminó el tribunal internacional condenándolos déjeme decirle que el derecho internacional sí es más débil en su regulación y en su aplicación y en la efectividad de la que preguntó la compañera acerca de los tribunales constitucionales que el ordenamiento jurídico interno en el ordenamiento jurídico interno hay mucho más eficacia evidentemente que en el tribunal que en la en el ámbito internacional porque no existe el peso todavía en el ámbito del ejecutivo por ejemplo si la sala constitucional dicta una norma y una sentencia y no se la acatan puede incluso a través de la fuerza pública hacerla cumplir eso en el plano internacional es el consejo de seguridad pero donde hay derecho de veto de cinco potencias entonces al final esos acuerdos pueden quedar sin ninguna eficacia sin ninguna eficacia es más ve usted qué herramientas tiene la corte interamericana de justicia para hacer que Costa Rica a estas alturas no haya cumplido la presión es poca dice que por ejemplo que pueden venir algunas sanciones de la OEA pero sanciones verbales porque no importa mayor cosa condenas que al final pesan porque el estado aparece como condenado por incumplimiento y eso desde el punto de vista moral Costa Rica un ejemplo en democracia y toda la cosa eso pesa pero quiero decirles son muy pocas no tiene una fuerza suficiente para hacer cumplir en este caso los fallos y entonces por eso el uso de la fuerza es lamentable pero termina en el uso de la fuerza que es simplemente ir a las potencias a darse de bala ahí donde para hacer cumplir el derecho sí gracias buenas noches José López no soy abogado soy del área de negocios dos preguntas don Román hasta donde tanta legislación y tanta regulación nos hace perder libertades como seres humanos y otra pregunta es que tiene que ver con el orden mundial un día se escucha a Bill Gates hablando que dice que la única manera de resolver el mundo es teniendo un orden mundial o sea una regulación mundial y esto me suena que cada día hay regulaciones mundiales pero deben haber algunas cabezas detrás que me parece que sí son interesantes ver hacia dónde es que vamos porque hay demasiada regulación y perdemos la libertad como ser humano ok bueno es verdad que la regulación puede traer mayores limitaciones a la libertad ¿verdad? precisamente porque en principio la libertad dice la regla de libertad lo que dice es que podemos hacer todo lo que no esté prohibido entre más regulación haya y especialmente mayores prohibiciones reduce la libertad hay algunas que también cuando se exigen autorizaciones aprobaciones para poder actuar mi derecho evidentemente que también ahí me están restringiendo la libertad pero muchas de ellas son razonables porque es para proteger a un tercero ¿verdad? entonces usted tiene que poner un negocio bueno sí pero que cumplan las reglas sanitarias no vaya a ser que vaya a vender a producir medicamentos o a vender alimentos y con eso va a afectar a un tercero entonces es razonable para proteger los derechos iguales de otros ¿verdad? pero bueno en la regulación es verdad que muchas veces se restringe libertad a veces es razonable y necesario que sea así para la protección de derechos de terceros en otros casos no acerca del derecho internacional lo que le diría es que la tendencia será hacia un gobierno mundial o sea cada vez esto sumase ahí uno lo ve por todo lado ya insisto el derecho internacional cada vez se mete más en el ámbito general una cosa que les iba a poner ahí que creo que no está en el en el que creo que no está en el ya no sé en algún punto estaba es que la evidentemente que ahora las decisiones ya no se toman en el ámbito local o sea ya los países las decisiones que toman son muy pocas que inciden directamente aquí ya es un asunto que se toma a nivel regional o a nivel mundial que incide directamente hay una interdependencia económica hay una globalización que hace que las decisiones internacionales pesen en el ámbito local entonces cada vez mayor la política de un estado debe ser la política internacional debe ser agresiva porque tengo que lograr incidir en el ámbito regional en el ámbito comunitario centroamericano en el ámbito de los organismos de toma de decisiones a nivel de la región en el ámbito mundial porque si no incido en esas decisiones esas decisiones no están afectando y además necesito tomar porque hay ahora poderes digamos de facto transnacionales empresas poderosísimas que tienen más solo ellas yo fui abogado de una que más o menos la imagínese que lo que esa empresa facturaba era equivalente a todas las exportaciones de Costa Rica o sea imagínese que que nivel o sea el poder que tiene entonces esto hace la necesidad de que avancemos en la organización un estado ya no puede ser aislado y menos uno pequeño como el nuestro mire se los pongo así en cosas muy elementales la compra de medicamentos no es lo mismo que el compra de Brasil o que el compra de Costa Rica o sea el poder de adquisitivo logra unas rebajas sustanciales que nosotros no y así sucesivamente entonces eso creo que nos lleva cada vez más hacia un gobierno internacional regional mundial comunitario etcétera etcétera hacia esa es la tendencia un par de notas al margen no sé si ustedes han escuchado la expresión que los pueblos progresan cuando los parlamentos duermen tiene que ver un poquito con la pregunta de José José López de José en relación con la legislación y la pérdida de libertades para que se hagan una idea en Costa Rica nacen se aprueban más o menos unas 125 leyes por año 125 leyes por año muchas de estas leyes tienen que ver con libertades libertades que se restringen que se que se conculcan no que se extiende la mayoría de ellas es límites y restricciones a las libertades y a veces cuando uno ve a algunos analistas o escucha a algunos analistas criticar la labor de la asamblea legislativa de que por qué no están sesionando más de que por qué no aprueben más leyes etcétera están básicamente pidiendo soga para el pescuezo dicen porque básicamente muy probablemente si uno agarra a los 600 proyectos de ley que están en la corriente legislativa en estos momentos la mayoría de esos 600 proyectos de ley tienen que ver con pérdida de libertades ya sea porque son más impuestos más instituciones más regulaciones de todo tipo y entonces a veces cuando uno escucha a la gente diciendo la asamblea legislativa tiene que sesionar más no lo suficientemente efectiva etcétera está pidiendo que se conculquen libertades entonces pongamos atención a eso la asamblea legislativa no es una fábrica de leyes es esa instancia de representación popular donde 57 personas en representación de la ciudadanía son los que en primer lugar controlan al poder ejecutivo controlan al soberano y ahí tiene que ver inclusive con el origen del parlamento que tenía que ver con no taxation without legislation el no nos meta impuestos y ante la ciudadanía no participa al menos en decidir si se le mete el impuesto y no y para qué va a usar esas platas entonces ahí hay todo un tema un tema de discusión y reflexión en torno a qué le pedimos a la asamblea legislativa este tema para tema tema para reflexionar bueno yo creo que yo dejo aquí ya tenemos llegamos a la no sé si alguna pregunta adicional comentario bueno esta esta muchísimas gracias gracias a vos Román muchas gracias un aplauso para Román muchas gracias Román muchas gracias este muy muy importante este una una lección extraordinaria para aquellos que no son abogados aquellos que estudian derecho y que somos abogados un repaso muy importante a través de todos estos principios del estado del estado absoluto y la transición hacia los estados democráticos de derecho y estados constitucionales de derecho me parece este muy muy refrescante muchísimas gracias indudablemente para el curso nuestro esta esta sesión este contribuye muchísimo para lo que nosotros buscamos básicamente darles a ustedes elementos para poder distinguir la poder entender la aplicación del liberalismo y democracia dentro de este concepto de estado de derecho así que muy buenas noches y nos vemos de hoy en ocho